Amigos de la presión en vivo, como están ustedes una vez más para una fecha más del torneo nacional, del torneo de la Liga 1, ayer con un partidazo, un partido que tiene 4 goles, que tiene el trámite que tuvo el de ayer, no puede ser mal partido, no puede ser un regular partido, tiene que ser catalogado como un partidazo y así fue desde mi punto de vista, un partido que Cristal lo tenía dominado, un partido que pintaba para la goleada y Universitario, con mucha entrega, con mucho corazón, lo terminó metiendo contra su arco de Sporting Cristal para terminar empatando el partido en los minutos finales. 2 a 2 el partido, esperemos que este encuentro entre Alianza Lima y la Academia Deportiva Cantolao sea o esté a la altura del partido que nos regalaron ayer, Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el Estadio Nacional. ¿Por qué puntualizo el escenario? Porque es un tema que dio mucho para el debate. Alianza Lima y la Academia Deportiva Cantolao van a jugar en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Probablemente, probablemente después en el transcurso de los días, se va a escuchar algunos reclamos, algunas protestas de los principales protagonistas, pero eso será para después. Como siempre, me acompaña Nery Arevalo con los apuntes, con las estadísticas de lo que va a ser este partido entre Alianza Lima y la Academia Deportiva Cantolao. ¿Cómo estás, Nery? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, Peter. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy emocionado por lo que será en breve es el encuentro entre Alianza Lima contra la Academia Cantolao. Muy bien, arrancamos. Arrancamos con las alineaciones. ¿Cómo forma Alianza Lima para la noche hoy en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Muy bien, Peter. La alineación viene de la siguiente manera. Ángelo Campos con la número 31 en el arco y la defensa. Jefferson Portales con la 4, Pablo Míguez con la 6 y Jordi Milches con la 22. En el medio campo tenemos a Oslin Mora con la 25, Jairo Concha con la 17, Yosemir Bayón con la 21 y Ricardo Lagos con la 13. En el ataque tenemos a Aldair Rodríguez con la 18, Hernán Barcos con la 9 y Edgar Benítez con la 16. Peter. Primer partido en el que va a arrancar de titular el pájaro Edgar Benítez, un jugador que hasta el momento es cuestionado porque más allá de la trayectoria todavía no ha trascendido, todavía no ha aportado en la medida de que el hincha de Alianza, por supuesto aquellos que hicieron inversión para traerlo, están esperando. Vamos a ver cómo le va al pájaro Edgar Benítez, un jugador con una amplia trayectoria, jugando incluso un mundial con la selección paraguaya, con un recorrido importante en el fútbol de su país, en el fútbol paraguayo y en el fútbol mexicano. El debut desde el arranque, ya debutó, ya debutó, ya tiene 3 partidos, pero digo, debuta como titular Edgar el pájaro Benítez. ¿Cómo forma la Academia Deportiva Cantolao que dirige mi hermano, mi amigo Jorge Espejo, Nery? Muy bien, en el arco tenemos al número 23, Cristian Glimusín. En la defensa tenemos al 18, Orlando Núñez, José Ramírez con la 4, José Sánchez con la 3 y Mario Tágima con la 17. En el medio campo tenemos a Augusto Solís con la 13 y Jesús Castillo con la 15. En el ataque tenemos a Yuriel Celi con la 7, Patricio Arce con la 19, Brian Reina con la 11 y Gabriel Leyes, Peter, con la 33. Gabriel Leyes, el exjugador de Alianza, aquel que va a ser recordado siempre por la hinchada de Alianza porque era cuestionado, el tipo parecía que tenía dos pies izquierdos, pero le dio el título nacional a la Alianza Lima en el 2017 en aquel partido ante Comerciantes Unidos en el estadio, en el estadio del club Alianza Lima. Todo va quedando listo entonces. Alianza Lima y la Academia Deportiva Cantolaos se enfrentan en el choque estelar de la jornada que ha tenido algunos resultados, ha tenido algunos resultados en el transcurso del día. Nery Alévalo nos recuerda los resultados de la jornada. Vamos. Muy bien, el día de hoy Binacional goleó a Alianza Atlético de Suyana 3 a 0. Melgar y Cusco empataron 2 a 2, mientras que Alianza Universidad le ganó 2 a 0 al Sport Boys, Peter. Muy bien, el equipo de Julio César Uribe, el equipo de Julio César Uribe, le ganó a Sport Boys del Callao. Está invicto el Alianza Universidad de Guanuco, el equipo que dirige Julio César Uribe, que creo, me parece, me parece, vamos confirmando eso, me parece que Alianza Universidad de Guanuco hoy es puntero, me parece que debe estar en la punta con el triunfo de hoy, con el triunfo de hoy ante Sport Boys del Callao. Le ganó el equipo que dirige Julio César Uribe. ¿Quién es el árbitro del partido, Nery? Muy bien, el árbitro del partido es Julio Garay. Muy bien, Julio... Luis Garay, el árbitro del partido para la noche de hoy en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a ver, el Pato Cabanillas está reemplazando a Jorge Espejo porque me parece que tiene todavía alguna fecha de suspensión. El Pato Cabanillas aparece en el banco, lo vimos la semana pasada a Jorge Espejo en la tribuna, pero esta vez lo vemos al Pato Cabanillas, aquel jugador símbolo de Sport Boys del Callao, campeón en 1984. Atención, la punta en estos momentos, Melgar de Arequipa con 8, Universidad César Vallejo con 8, Alianza Universidad de Huánuco con 8 y Deportivo Municipal con 8 puntos. Creo que estos equipos, estos equipos que están hoy peleando las primeras posiciones en la segunda fase, en este arranque de la segunda fase de la Liga 1, estuvieron peleando abajo en la Liga 1, en la fase 1, me parece. Bueno, salvo Vallejo, pero Melgar tuvo un mal arranque de año, Melgar tuvo un mal arranque de año, Municipal tuvo un mal arranque también, Alianza Universidad de Huánuco también, y hoy se encuentran compartiendo el primer lugar del torneo. Muy bien, entonces, Vinacional sorprendió a la Alianza Atlético de Suyana y le ganó 3 a 0, Vinacional consiguiendo realmente un triunfo importantísimo. Exactamente las 7 de la noche con 32 minutos, vamos a tener alguna información por qué se está retrasando el partido, por qué se está retrasando el partido, ya hace rato tenía que haberse iniciado el partido, algo pasó, algo están coordinando de última hora. Ahora, aprovechamos para agradecer a todos los que nos acompañaron ayer en el estreno de Apresión Radio. Muchísimas gracias, inmediatamente después de terminado el partido entre Alianza Lima y la Academia Deportiva Cantolao, vamos a arrancar con Apresión Radio. Gracias absolutamente a todos, a todos quienes están conectados ya, ya, con el Alianza Lima versus la Academia Deportiva Cantolao. ¿Algún retraso? 210 conectados, Peter. 210 conectados, 219 conectados, 219 conectados, aprovechamos la paralización, aprovechamos el retraso, vamos a ver, Juan Navarro Chura dice, buen debut de Luis Advíncula, hoy un partido terrible, 0 a 0, vimos por partes el partido, la verdad, insufrible lo que es hoy el clásico del fútbol argentino. En lo que ha terminado el clásico del fútbol argentino, la verdad que boca y uno sea que juega, yo no sé si él cree, pero bueno, no voy a adelantar nada, muchachos, no voy a adelantar nada, porque acá hay gente que ha visto el partido, tiene sus apuntes, ha venido con sus libretas, todo lo han tomado, todo lo han apuntado y eso va a ser materia del análisis y del debate en la mesa de Apresión Radio, el empate a cero de Boca ante River. La verdad, decepcionante. A mí no me gustó el partido, lo vi por partes, lo vi por el celular incluso porque no lo pasaron por algunas señales que ustedes están acostumbrados a ver el clásico del fútbol argentino, pero bueno, vamos a ver entonces cómo le va a Luis Advíncula, lo importante es que hoy debutó, hoy debutó, creo que tuvo un debut aceptable, Luis Advíncula. Zambrano pudo haber sido expulsado, pudo haber sido expulsado una vez más, pero eso lo vamos a analizar en la mesa con los especialistas, con los cracks. Daniel, un abrazo para Daniel, dice, buenas noches. Diego 28, saludos, Mr. Pete, arriba Alianza, dice. Walter Delgado, saludos, Mr. Pete, pero mucho humo con eso de que la U tiene linaje. Bueno, entonces, ¿por qué te lo empató? ¿Por qué te lo empató, Walter? Bueno, de repente, no, una vez más, no puede ser. ¿Ese es el motivo del retraso? ¿Ese es el motivo del retraso? No. Bueno. Bueno. No, la verdad que no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer, sí. Bueno, Carlitos Álvarez, la producción me está confirmando que el retraso del partido, bueno, lo van a confirmar, lo van a confirmar, bueno, vamos a ver. No, ya sería, no, la verdad que hago un editorial sobre eso. ¿En serio que hago un editorial si el tema es ese? A mí me parece que es ese, Carlos. A mí me parece que el retraso pasa por ahí. Bueno, se realiza el sorteo de campo en el estadio de la Universidad Nacional de San Marcos. Muy bien, vamos a leer los comentarios. Edson Romero Gutiérrez. ¡Oh, Edson, mi hermano, Edson! Un abrazo a Edson Romero Gutiérrez en la victoria. Dice, hoy tiene que haber harto chocolate. Arriba Alianza. Leandro Miguel Rivera Guerra. Dice, hola, Mr. Peter. Un abrazo para Leandro Miguel Rivera Guerra. Edson Romero Gutiérrez. Saludos. Un abrazo para Edson. Jesús Díaz. No, 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 no. Esos comentarios no. Esos comentarios no. Un abrazo para Jesús Díaz igual. Luis Miguel Arana Cabello. Hola, Peter. Un abrazo para Luis Miguel Arana Cabello. Gracias a los 313 conectados. Ya me van a confirmar por qué se retrasó el inicio del partido. Bueno. Dante Neymar Ramos González. Vamos a Arriba Alianza. Dice con todo. Kevin García, Arriba Alianza. Alex R. Habla de Boca un poco. Bueno, ya lo dije. No me gustó el clásico. La verdad. Clásicos. Los Boca River. Los que pude ver en mi época de adolescente. Y los que se disputaron en la época de Bianchi y Ramón Díaz. Sí fue por eso. Bueno. Bueno, muchachos. Es inconcebible. De verdad lo digo. La vez pasada, el fin de semana se me escapó tocar el tema de Patricio Álvarez. Se retrasó el partido porque el señor salió con una camiseta tal cual vestía su equipo. Los jugadores de campo. Cuando había ya un convenio. No lo respetó. Y hoy pasa lo mismo con el arquero controlado. No jodan, de verdad. De verdad ya eso cansa. En serio cansa. Esto es fútbol profesional. Hay un convenio. Hay un convenio. ¿No? Que firman los delegados. Los jefes de equipos. Y que se lo pasan a los jugadores. Al plantel. Tienen que respetar el acuerdo y el uso de los uniformes. Pero bueno. Parece que la gente hace lo que le hará. Muy bien. El arranque de los primeros 45 minutos. En el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya juegan Alianza Lima. Y la Academia Deportiva Cantolao. El despeje con golpe de cabeza de José Milo Pañón. Intentaba el de Ir Rodríguez. El despeje ahora de parte de José Sánchez. Recuperaba la pelota de Hernán Barcos. El árbitro del partido del señor Luis Garay. Indica que hay una falta de barcos. Tiro libre en salida para Cantolao. Gracias a Culbet. La mejor casa de apuestas del Perú y el mundo. Desde el fondo sale Tayima. Ante la marca de Ricardo Lagos. Tayima juega hacia la izquierda para que ya la tenga Orlando Núñez. Sale lentamente el cuadro que dirige Jorge Pejo. Por izquierda. Aparece Uriel Celis pegado a la raya. Toca hacia atrás otra vez para que la tenga Núñez. Núñez se apoya ahora en José Ramírez. Ramírez para que la tenga. Aro Sánchez. Ya la tiene Sánchez. El pase del desprecio. En una zona intrascendente. Por favor. Bueno. Desde el fondo sale el cuadro. Y la academia deportiva de Cantolao por intermedio de Rolando Núñez. Mete el servicio. El despeje con golpe de cabeza de Jefferson Portales. Una vez más la tiene el equipo amarillo. Ya se viene el Cantolao. Cuidado que perdió la pelota Solís. Y se viene Alianza por intermedio. Ahora de Ricardo Lagos. Todavía en su propio terreno. Le dice tranquilidad. Le dice Ricardo Lagos cuando la pedía. La pedía por el fondo. Alda y Rodríguez le pedía que lance. Y Ricardo Lagos le dijo tranquilo. Desde el fondo ahora se equivoca. Se equivoca ahora Vilches. Recupera la pelota del cuadro. Chalaco por intermedio del pato. Arce la tiene. Arce juega con Taíma. Hacia atrás para que la tenga ahora Solís. Va ahora Núñez. Ante la marca de Mora. Quita Mora. Cero a cero el marcador en el arranque del partido. Gracias a los 322 conectados. 322 conectados. Cero a cero el marcador. Dos minutos de inicio del partido. Hace unos minutos nada más. Hace unos minutos nada más. Alianza Universidad de Guanu. El equipo que dirige Julio César Uribe. Le ha ganado dos a cero el Sport Boys por ahora. Comparte el primer lugar de la tabla con la Universidad César Vallejo. Con Mariano Melgar de Arequipa. Y con el Deportivo Municipal. El equipo de Franco Enrique Navarro. Sale desde el fondo Sánchez. Se viene Sánchez. La tiene Sánchez. Sale de uno. Sale de dos. Falta. La falta sobre Sánchez. Luis Garay. Asesor al el silbato. Tiro libre. Para la Academia Deportiva Cantolao. La falta finalmente de Aldair Rodríguez. Cero a cero el marcador. Tres minutos de iniciado el partido. Un retraso. Tuvo un retraso de nueve minutos. Increíble. Nueve minutos se retrasó el partido. Un minuto más. Un minuto más y le pedían Walcobre. Increíble, de verdad. Nueve minutos se retrasó el partido. Porque tenían que esperar a que el portero, Cristian Limosín, que se cambie de camisa. Tiro libre a favor de la Academia Deportiva Cantolao. La falta de Jordi Vilche sobre Gabriel Leyes. El ex jugador de Alianza. Va a pegar con el número 19, Patricio Arce. Espera Leyes por arriba. Lo está tomando Jefferson Portales. 338 conectados. Muchísimas gracias. No se olviden que inmediatamente después estamos con a presión radio. Ya la tiene Selly. Arce. Intentaba otra vez. Arce la pelota. Arriba. Sale y en bolsa seguro. Ángelo Campos. Y se queda con la pelota. Queda sentido el hombre de la Academia Deportiva Cantolao. La pelota por arriba y salió muy bien. Impuso condiciones en el área. Ángelo Campos. Sale Alianza ahora lentamente por intermedio de Jefferson Portales. La pelota por izquierda para Cretenga. Jordi Vilches. Más abierto. Pegado a la raya. Pegado a la zona técnica. Aparece Ricardo Lagos. Mete el servicio en profundidad para Barcos. Barcos ya juega con el pájaro Edgar Benítez. Pero llega a la marca. Llega muy bien a la marca. El número 13, Augusto Solís. La falta del pájaro Benítez. Tiro libre en salida para Cantolao. Cero a cero el marcador. Somos a presión en vivo. Directamente desde el estadio monumental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiro libre en salida para Cantolao. Cero a cero el marcador. Desde el fondo ya le va a pegar Cristian Lemosín. Gracias a los 367 conectados a estas alturas del partido. Cinco minutos. Cinco minutos del primer tiempo. Gana arriba con golpes de cabeza Aldeir Rodríguez. La tiene ahora Jairo Concha que intenta venir. Se lo traba en falta. No hay nada. Dice el árbol y trae el partido el señor Ruiz Garay. Desde el fondo sale rápidamente el portero Cristian Lemosín. Le pegó por arriba. Está ganando Jordi Vilches. Y ahora se viene Alianza. Pero pierde la pelota una vez más. Jairo Concha. Ahora se viene Cantolao. Se equivoca en la salida. Mario Tallima. La pelota termina fuera de la cancha. Saca de costado. Que le corresponde al cuadro Chalaco. Al equipo que dirige Jorge Espejo. Con la pelota entre sus manos. Mario Taíma la está pidiendo Patricio Arce. Intenta ahora jugar Yuriel Sely. Pierde la pelota Sely. Gana Ricardo Lagos. Barcos. En primera para Aldair Rodríguez. Y se viene Alianza. La tiene Jairo Concha. Ya está picando por derecha. Osly Mora. La pelota en profundidad. No va a llegar Mora. Primero llega Orlando Núñez. Se equivoca ahora. Orlando Núñez recuperaba la pelota. Mora tiene que apurarse. Ese Cristian Limusín para echar la pelota fuera de la cancha. Tiro de esquina para Alianza. Se equivocó. Se marcó solo. Terrible error de Orlando Núñez. Apareció Osly Mora en el área de Cantolao. Pero estaba seguro. Estaba atento el portero Chalaco. Tiro de esquina para Alianza en seis minutos. Para pegarle Jairo Concha. Ya le pegó Jairo Concha la pelota sobre el punto de penal. El despeje con golpe de cabeza de Yuriel Sely. Y devuelve ahora el pájaro Edgar Benítez con golpe de cabeza para habilitar a Jairo Concha. El despeje de Núñez. Intenta ahora fugarse Patricio Arce. Con golpe de cabeza. Osly Mora echa la pelota fuera de la cancha. Saque de costado para la Academia Deportiva Cantolao. Siete minutos del primer tiempo. 0-0 el marcador. Orlando Núñez. Ya juega. Jugó de manos. Bajó mucho Gabriel Leyes para tener contacto con la pelota. El balón para Aarón Sánchez. Pero retrocede para recuperar el balón. Mario Tayima. La tiene Tayima todavía en su propio terreno ante la marca de Ricardo Lagos. Pasó Tayima. Pica Tayima. Ya la tiene ahora Castillo. Por izquierda se muestra para recibir Orlando Núñez. Ahora en campo contrario. Orlando Núñez. Yuriel Sely. Toca y toca el cuadro amarillo. El cuadro de la Academia Deportiva Cantolao. Pisa fuerte ahora Alda y Rodríguez. Sigue con el control de la pelota el cuadro. Chalaco por intermedio de Núñez. Leyes. Maneja la pelota Leyes. Pelea Leyes. Gana Leyes. Pisa más fuerte que Barcos. Tres cuartos de cancha se juega la pelota. Ahí por derecha aparece Yuriel Sely. Lo busca Leyes. Es bien con golpe de cabeza. Aparece Pablo Míguez. Ricardo Lagos. Intentaba salir Alianza pero pierde la pelota. Es agresivo en la recuperación de la pelota el cuadro de la Academia Deportiva Cantolao. Y aquí se viene. Se viene Sely. Mete el enganche. Sely. Bien parado en el fondo aparece Jordi Vilches. Sabe de costado para Cantolao. Reclamaba una falta de Yuriel Sely. No hay nada le dice. No intenta sorprenderme le dice Luis Garay. A ver. No. No hay nada. Saque de costado para la Academia Deportiva Cantolao. Apareció el fair play. Devuelve la pelota a Patricio Arce. En el fondo ya la tiene. Vilches. Edgar Benítez el pájaro. Intentaba de pivoteo Hernán Barcos. Recupera rápidamente Solís para jugar hacia el fondo. Con el portero Cristian Libusín. No genera alianza hasta el momento en ocho minutos. Casi nueve. Cero a cero el marcador. Nos acercamos a los 400 conectados. 392 ahora se viene alianza. La tiene Jairo Concha para meter el centro. Barco la bajó de pecho. ¡Qué golazo de Barco! ¡Gol! ¡Un gol! ¡De Alianza Lima! ¡Perfecto el servicio desde la derecha! ¡Bajó la pelota con el pecho Hernán Barcos! Y ante la chica de Cristian Libusín. Colocó la pelota a un costado para darle la ventaja al cuadro aliancista. Desde la derecha apareció Jairo Concha. No llegó a Aaron Sánchez. Bajó bien la pelota con el pecho. Hernán Barco para darle la ventaja. En el estadio monumental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¡Alianza Lima 1! La Academia Deportiva Cantolao. ¡Cero! Hernán Barcos. Hernán Barcos con toda su jerarquía. No llegó a Aaron Sánchez. Esperó, bajó la pelota con el pecho. Y definió apareciendo como a nueve. Hernán Barcos. Para darle la ventaja momentánea alianza Lima. 439 conectados. Gracias a todos. Se viene cantolado ahora por intermedio de Leyes. Meteo el enganche Leyes. Juega con Patricio Barce. Pisa la pelota. Arce en el fondo aparece muy bien. Olimbora. A ver si se anima alianza. Desde el fondo sale el cuadro blanco azul. Largo envío para acá. Se venga Aldair. Tiene que poner el cuerpo Aldair. Se va a Aaron Sánchez. Para jugar con el portero. Cristian Limousin. 11 minutos casi del primer tiempo. Jefferson Portales. Se muda a campo contrario. Jefferson Portales y a Latinos Limora. El partido lo manejaba. El cuadro de canto al lado. Tenía la pelota. El cuadro chalaco. Un partido sin situaciones de riesgo. Hasta que llegó el centro desde la derecha. De Jairo Concha para que baje muy bien la pelota con el pecho Hernán Barcos. Sale alianza otra vez. Largo envío. El despeje con golpe de cabeza de Ramírez. Ya la tiene ahora el número 15 Jesús Castillo. Y pasa Núñez. Se fue la pelota de la cancha. Reclama una falta Núñez. Tiro libre para la cadena deportiva canto al lado. 1 a 0 el marcador. El gol lo hizo el Pirata Barcos. 444 conectados. A ver si llegamos a los 500. Vamos muchachos. A ver si llegamos a los 500. Gracias a todos. La pelota larga para que intente ahora Brian Reina. Todavía no aparece Brian Reina. Selly. Aquí está Selly. Esconde la pelota ante la marca del pájaro Benítez. Tayima. Ya la tiene Tayima. Sigue Tayima. Lo espera Lagos. Quita Lagos a medias. En el fondo aparece muy bien Bayón. Impone condiciones Bayón. Perdía la pelota del pájaro Benítez. Pero aparece Jordi Vilches. Otra vez Lagos. Mete el servicio largo a Lagos para que la baje ahora. Aldair Rodríguez. Casi, casi de casualidad. Le indican que hay una falta de Aldair Rodríguez sobre el central. Aarón Sánchez. Tiro libre en salida para la academia deportiva canto al lado. 12 minutos del primer tiempo en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 449 conectados. Y aprovechamos que Cantolau está jugando en el fondo para que Neri Alevano recuerde el banco de suplentes que tiene el profesor Carlos Bustos en alianza. Muy bien Peter con la número 3. Jonathan Lacerda. El 12. Steven Rivalenera. Axel Moyano con la 14. Wilmer Aguirre con la 15. Osvaldo Valenzuela con la 27. Mauro Matsuda con la 28. Y Arley Rodríguez con la 93. Muy bien. Yo lo quiero ver a Matsuda. Yo lo quiero ver a Matsuda. Ojalá que le den la oportunidad. Un jugador distinto con un cambio de velocidad atrevido. Pícaro. Ojalá que Carlitos Bustos le dé la posibilidad a Matsuda de actuar. En lo que resta del partido. Ya la tiene Jairo Concha. Largo envío para acá. Se venga Aldair. Se barre muy bien Arón Sánchez. Se barre muy bien Arón Sánchez porque se venía con todo Aldair. Desde el fondo sale el cuadro Chalaco. Ya la tiene ahora Jesús Castillo. Otra vez Arón Sánchez. Núñez. Sale Cantolau. 458 conectados. Jordan Ríos nos dice. Arriba Alianza. Mister. Por ahora está ganando. Aquí se viene Brian Reina. Intentaba Núñez. Por izquierda. La preta termina fuera de la cancha. Saque de costado para la Academia Deportiva Cantolao. Impuso condiciones Míguez. Ahora sí la tiene Reina. La falta de Reina que terminaba apoyándose sobre el cuerpo de Jefferson Portales. Tiro libre de salida para Alianza. Lo mandó a volar. Brian Reina a Luis Garay. 462 conectados. 462 conectados. Gracias a todos realmente. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. 1 a 0 lo gana Alianza. Desde el fondo ya le pegó Ángelo Campos. El despeje con golpe de cabeza de José Ramírez. Insiste Alianza. Jairo Concha. Una vez más Arón Sánchez. Las pelotas han perdido fuera de la cancha. Saque de costado para Alianza. Pero ha quedado sentido Hernán Barcos. Y aprovechamos para saber qué es lo que tiene en el banco de suplentes el técnico de la Academia Deportiva Cantolao. Jorge Espejo. Muy bien, Peter. Con la 6, Cristian Sánchez. El 8, Yamir de Arrigo. El 9, Iván Luqueta. Carlos Cabello con la 12. Maxi Barreiro con la 22. Diego Toya con la 28. Y el 50, José Lozada. Muy bien, entonces. Ya conocemos lo que tiene en el banco Carlos Gustos. Y lo que tiene en el banco Jorge Espejo. Y por supuesto el Pato Cabanillas. Que se muestra en la zona técnica. Apareció Hernán Barcos. Para marcar la diferencia en el partido. Aquí baja la pelota con el pecho Alday Rodríguez. La tiene el Pájaro Benítez. Se pone en contacto rápidamente con Ricardo Lagos. Pero aparece muy bien Mario Taíma. A ver si le pone más ritmo, muchachos. Aquí intenta salir Brian Reina. Orlando Núñez. Sale Núñez todavía en su propio terreno. Ante la marca de Mora. Pierde la pelota Cantolao. Y recupera Alianza. Le sancionan falta a Bayón. La falta sobre Orlando Núñez. Tiro libre en salida para la Academia Deportiva Cantolao. Tiro libre para el equipo Chalaco. 1 a 0 lo gana Alianza. Repetimos hoy. Binacional sorprendió a la Alianza Atlético de Subiana. Le ganó 3 a 0. Melgar Fútbol Club. Y Cusco empataron 2 a 2. Y hace un momento Sport Boys del Callao. El equipo que había dejado una buena sensación ante Alianza. Cayó derrotado ante el equipo que dirige Julio César Uribe. 2 a 0. Triunfo de la Alianza Universidad de Huánuco. 2 a 0 sobre Sport Boys del Callao. Saque de costado para la Academia Deportiva Cantolao. 16 minutos, casi 17 minutos del primer tiempo. Ya jugó de manos Tallima. Protege la pelota a Sely. No hay nada, dice el árbitro. Recupera Aldaí Rodríguez. Se queda reclamando. Yuriel Celi pierde la pelota el pájaro Benítez. Recupera Cantolao en el fondo. Castillo. Patricio Arce. Bayón. Aldaí Rodríguez pegado a la raya. Se apoya ahora en Jordi Vilches. Desde el fondo saldrá Alianza. Casi, casi. Se le va la pelota a Jordi Vilches. Se saca la pelota de encima. Ángelo Campos. Largo envío, pero baja muy bien la pelota con el pecho. Aarón Sánchez. Y juega hacia atrás con el portero, Cristian Limousin. 465 conectados. 17 minutos del primer tiempo. En el Estadio Monumental de la Universidad Nacional Mayor de San Barcos. Gana Alianza 1 a 0 con gol del Pirata Barcos. Ante el servicio de Jairo Concha. Sale Ramírez. Aarón Sánchez. Por derecha espera para recibir. Tayima decide lanzar arriba buscando. A Brian Reina el despeje con golpe de cabeza de Pablo Míguez. Es sólido en el fondo Alianza. Es sólido en el fondo Alianza. Que por ahora se convierte en el equipo menos batido del torneo. Menos batido de la temporada. Siete goles solamente. Mérito de Carlos Bustos. Aquí cae el Pájaro Benítez. La falta del número 13 a Bustos Solís. Tiro libre para Alianza. 481 conectados. Nos acercamos a los 500 conectados. Gracias absolutamente a todos quienes nos acompañan en este partido. Inmediatamente después. Inmediatamente después. Estamos con el... A presión radio. Por derecha se viene Mora. Puede estar al segundo. La pelota arriba. El cabezazo de Lavos. Tiro de esquina para Alianza. Tiro de esquina para Alianza. Tiro de esquina para Alianza. Para pegarle Jairo Concha. Cerca de los 20 minutos del primer tiempo Alianza. Aquí en el segundo. La pelota sobre el punto de penal. Barco solo. El cabezazo. Sol. ¡Un gol! ¡De Alianza Lima! Aparece solo. Inconcebible. Que dejen solo al referente más importante que tiene Alianza por arriba. Barco solo puso la pelota de cabeza en el segundo palo. Dos cabezazos en el área. Dicen que es gol. Y apareció el cotorra. Pablo Míguez con golpe de cabeza. Para decretar el segundo gol de Alianza. Alianza Lima 2. La academia deportiva. Canto lado. Cero. Pablo Míguez con golpe de cabeza. Le da el triunfo momentáneo de Alianza. Dos a cero. Sobre la academia deportiva. Canto lado. Alianza dos. Canto lado. Cero. Apareció muy bien Hernán Barcos. Solo en el área. Inconcebible. Inconcebible de verdad. Para pivotear. Y aparece Pablo Míguez. El cotorra Pablo Míguez. Para poner el 2 a 0 para Alianza. Gracias a los 556 conectados. 556 conectados. Lo gana Alianza. Aquí se viene Alianza. La tiene ahora por derecha. El pájaro Benítez toca con Alday Rodríguez. La tiene ahora Jairo Concha. La pelota larga. Muy larga para Josemir Bayón. El capitán de Alianza Lima. La pelota terminó fuera de la cancha. Saque de meta para la academia deportiva. Cantolao. 21 minutos. Lo gana Alianza 2 a 0. Lo gana Alianza 2 a 0. Un error. En el primer gol de Aarón Sánchez. Bajó bien la pelota Hernán Barcos. Y después lo dejaron solo en un tiro de Giner Barcos. Para que lance el pivoteo. Y aparezca debajo del arco Pablo Míguez. Determinante Barcos. Determinante Barcos. Hasta el momento me parece que es el hombre fundamental de Alianza. Para este triunfo momentáneo 2 a 0. Ante la academia deportiva Cantolao. 570 conectados. 570 conectados. Gracias a todos. Desde el fondo de Aarón Sánchez. Largo envío para que intente ahora Yuri Elcelis. Pero está bien controlado por Jordi Vilches. Poner cuerpo Vilches. Y la pelota se va fuera de la cancha. Saque de costado para la academia deportiva Cantolao. 2 a 0 el marcador. Gracias a Kulmet. La mejor casa de apuestas del Perú y del mundo. Lo gana Alianza 2 a 0. Encontró el gol Alianza. Y me parece, si me confirma Carlitos Álvarez. Que también se mete el pelotón de arriba. Está totalizando 8 puntos. Bueno. La punta se comparte en el arranque de la fase 2. Alianza está totalizando 8 puntos. 2 a 0 el marcador. Para jugar de manos. Ricardo Lagos. 22 minutos. 22 minutos. Casi 23. Barcos. Algunos ruidos extraños que aparecen. En el estudio. Y ahora tiene Jairo Concha. La pelota de Pájaro Benítez. Una vez más. Los servicios a las espaldas. No cierran bien en Cantolao. Apareció solo Benítez. Pero terminó poniendo la pelota en el techo del arco de la Academia Deportiva Cantolao. Era el tercero para Alianza. Se lo perdió Benítez. 23 minutos. 23 minutos. 588 conectados. Gracias. David Rosas. Barcos es más influyente en Alianza. Y da resultados. Más que los que da Riquelme en cristal. Y Gutiérrez en la U. Ahí está la diferencia. Aquí se viene Cantolao. La pelota para Leyes. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! De la Academia Deportiva Cantolao. Apareció muy bien Yuriel Feli Le puso la pelota como los dioses A Gabriel Leyes Y este le aplicó la ley del ex Solo definió ante la salida de Angelo Campos Hay partido como me dicen Como me dicen en el chat Hay partido como nos escriben en las redes Alianza Lima 2 La Academia Deportiva Cantolao 1 Gabriel Leyes Definió bien ante la salida de Angelo Campos En la primera En la primera Situación de riesgo que tuvo Cantolao Marcó el descuento 2 a 1 el marcador Hay partido muchachos La pelota larga para que le tenga Taima Cuidado, se acerca la ley de Taima Quiere el empate, Cantolao sigue Taima Viene el centro El despeje de Caio Concha Cuidado Se complicó Miguel Si la pelota termina fuera de la cancha Tiro de esquina para la Academia Deportiva de Cantolao Que en 25 minutos En 25 minutos Quiere el empate El equipo Chalaco 2 a 1 el marcador Gracias a los 622 conectados 622 conectados Vamos a ver Tiro de esquina para la Academia Deportiva de Cantolao Por arriba Lo va a buscar Sánchez Por arriba Lo quiere buscar Leyes Lo marca el Cotorra Le va a pegar Taima La pelota sobre el punto de penal De cabezazo Pasó de largo El disparo Puso la cabeza Vilches Y sacó Sacó una pelota De gol El disparo De volea De Patricio Arce Puso la cabeza Jordi Vilches Y ha salvado Alianza Saque de costado Para la Academia Deportiva Cantolao Orlando Núñez Hay partido muchachos Brian Reina Otra vez Núñez Reina Aquí se viene Cantolao Quiere el empate Viene el disparo De Solís Otro tiro de esquina Para la Academia Deportiva Cantolao Que se ha venido con todo Empieza a huapear Miguez Empieza a huapear Miguez Porque la Academia Deportiva Cantolao Se ha venido con todo Ayer repetimos Lo ganaba Cristal Parecía baile Terminó empatando El universitario Aquí lo ganaba Alianza Y parecía que se iba por más Y Cantolao Ha encontrado el descuento En los pies de Leyes El tiro de esquina De la pelota Arriba Con Comba Sale Campos Para quedarse Con el balón Se queda con la pelota El portero alianzista 622 conectados 2 a 1 El marcador Desde el fondo Sale Lagos Se prepara una variante Ojo Se prepara una variante En la Academia Deportiva Cantolao La tiene Aldair Se perdió el tercero El pájaro Edgar Benítez Inmediatamente después Llegó el descuento De la Academia Deportiva Cantolao 2 a 1 El marcador Ya la tiene Jefferson Portales Se ha mudado Campo contrario Jefferson Portales Aquí baja la pelota Con golpe de cabeza Ricardo Lagos Intenta ahora el pivoteo Aldair Rodríguez Devuelve Mario Tagima Y la tiene Selly Va a salir Cantolao Se viene Selly Falta Innecesario Jalón de Selly Tiro libre Para alianza La falta Contra Jairo Concha Tranquilidad Le pide Luis Garay A Yuriel Selly Que acaba de cometer La falta Contra Jairo Concha 2 a 1 El marcador 2 a 1 El marcador Y se viene la variante Ya Nery Alevaro nos va A informar Se viene la variante En la Academia Deportiva Cantolao Nery Muy bien Ha ingresado Cristian Sánchez El número 6 Por José Sánchez El número 3 Peter Muy bien Por José Aarón Sánchez Se fue José Aarón Sánchez Y ha ingresado Cristian Sánchez Ha ingresado Cristian Sánchez El número 6 2 a 1 Lo gana alianza Lo ganaba fácil El cuadro de Carlos Bustos Con goles de Barcos Y de Miguez Y acaba de descontar Gabriel Eyes Aplicando la ley Del ex 2 a 1 El marcador 28 minutos Del primer tiempo Casi 29 minutos Sánchez Por Sánchez Entonces En la Academia Deportiva Cantolao Aquí se viene Leyes Pica Leyes Le va a pegar Reina Le pegó Reina Después de una pelota Que ganó Gabriel Eyes La pelota Termina fuera De la cancha Saque de beta Para Alianza 2 a 1 El marcador Peter Me parece que es un cambio Muy temprano Bueno Vamos a ver si es por lesión No creo que sea por tema técnico No creo que sea por tema técnico Ya vamos a ver si es por lesión En breve estamos confirmando Ahora Tiene que ver Tiene que ver Aarón Sánchez Neri Es bueno Bueno tu apunte Porque Probablemente sea un tema técnico Tiene que ver En los dos goles De Alianza Aarón Sánchez Tiene que ver En los dos goles Aarón Sánchez Y probablemente Neri Jorge Espejo No le perdonó Los dos errores No le perdonó Los dos errores A Aarón Sánchez Porque en los dos goles Aparece libre Este señor En una le ganó la espalda Y en la otra Lo descuidó Hernán Barcos Tiene que ver En los dos goles De Alianza Desde el fondo Jefferson Portales Largo envío Ricardo Lagos Intentaba El despeje Con golpe de cabeza Estilo de esquina Estilo de esquina Garay Bueno Parece que Garay Increíble Era tiro de esquina Garay cobra Saque de meta Primer error De Luis Garay Pero bueno Ya se juega el partido Patricio Arce Baja bien la pelota Patricio Arce Por izquierda Para que juegue ahora Orlando Núñez La tiene Núñez Intenta picar ahora A Gabriel Leyes La pelota se ha perdido Fuera de la cancha Saque de costado Para Alianza A ver Es tiro de esquina Es tiro de esquina Absolutamente Absolutamente Tiro de esquina Luis Garay Saque de costado Para Alianza Mora La tiene Mora Bayón Mora otra vez Sale Pablo Míguez Jordi Vilches Dos a uno El marcador Ricardo Lagos Va a lanzar Lagos Se equivoca Lagos Que ha ido Bajando su rendimiento Con el correr De la fecha Dejó de ser El factor sorpresa ¿No? Que significaba Cuando Alianza Jugaba con cuatro En el fondo Cuando lo pasaron A tres cuartos de cancha Se hizo más previsible ¿No? Y entonces Dejó de ser Esa sorpresa Que había sido En las primeras fechas Richi Lagos Aquí se ve la alianza Las pelotas para Aldair En el área Aldair para meter El centro La pelota termina Fuera de la cancha Saque de meta Para Cantolao Dos a uno El marcador 632 conectados Gracias Gracias a todos Quienes están conectados A presión en vivo Con el alianza Lima versus La academia deportiva Cantolao Gana el equipo De Carlos Bustos Desde el fondo Va a jugar el portero Cristian Lemusín No se olviden Que después del partido Estamos con A presión radio Algunos dicen A presión radio Si a presión radio A presión radio Muy bien Sale desde el fondo Patricio Arce Pierde la pelota Arce Y se viene alianza Se venía Ricardo Lagos Pero se recupera muy bien Desde abajo Augusto Solís Y ahora Gabriel Eyes Selly Yuriel Selly Puso la pelota arriba Para Brian Reina Con golpe de cabeza Responde en el fondo Jefferson Portales No hay nada No hay nada No sancionó la falta Luis Garay Y se viene alianza Aldair Jugó para Lagos Se viene Lagos Pero está solo Contra cinco La tiene Lagos Le está pasando El pájaro Dásela al pájaro La pelota hacia el centro Para que la tenga Barcos Barcos por derecha La pide Mora La pelota para Mora Va a venir el centro El despeje de José Ramírez No pasa el peligro Sin embargo Viene el despeje Ahora por intermedio De Jesús Castillo Y ahora sale Cantolao Por intermedio De Patricio Bárcelo Marca el pájaro Benita Que me parece que está Está falto de distancia Falto de ritmo Hoy Que lo veo arrancar De titular La verdad Que deja muchas dudas Deja dudas De verdad Falto de distancia Falto de ritmo No está portando En la medida De lo esperado El pájaro Edgar Benitez Ocho faltas Ha cometido Alianza Cuatro faltas Ha cometido La Academia Deportiva Cantolao Desde el fondo Va a jugar Jordi Vilches La pide Bayón Sin embargo Bustos le dijo Lanza Lanza largo Y así lo hizo Largo envío Para el Day Rodríguez Aparece muy bien Para neutralizar Mario Taima Y jugar con golpes De cabeza con el portero Cristian Lemusín Sale el cuadro Chalaco El cuadro de la Academia Deportiva De Cantolao Por intermedio De Orlando Núñez La pisa Núñez Se apoya en Augusto Solís Va a lanzar Solís Largo envío Para que la tenga Patricio Arce Este juega por derecha Para que la tenga Julio Celis En primera Para que juegue Taima Y ahora iba la marca Ricardo Lagos Y me parece que Taima Le dejó la plancha Le mostró los toperoles Le mostró los cocos A ver Y eso era para tarjeta Eso era para tarjeta Luis Garay Vamos a ver si la sanciona Vamos a ver si la muestra Ricardo Lagos Le dice a Taima Me la estás dejando Le dice Bueno Aparentemente No pasó nada Lo libre para Alianza Jordi Vilches Las pelotas atrás Para que la tenga Pablo Míguez Por derecha Ya espera Jefferson Portales Aquí está Jefferson Portales Otra vez Pablo Míguez Juega por izquierda Para Jordi Vilches 2 a 1 El marcador Gracias a La mejor casa de apuestas De Perú y el mundo Ya la tiene Richi Lagos Puso la pelota arriba Para que intente Bajarla a Barcos Contra la Barcos No pudo mantenerse bien No pudo mantenerse firme Recupera la pelota A través de Alianza Por intermedio de Portales Este con Bayón Bayón otra vez para Portales Mudado a campo contrario Jefferson Portales Juega la pelota Más atrás Para que la tenga Pablo Míguez 634 conectados 2 a 1 El marcador Ya vamos con los mensajes Ya vamos con los saludos La pelota de Jordi Vilches Barcos Aldair Barcos Le pegó De zurda Arriba Saque desde el arco Para la Academia Deportiva Cantolao Saque de meta Para el cuadro Chalaco Desde el fondo Ya va a jugar Cristian Lemusín Desde el fondo Jugará el portero Cristian Lemusín Que generó un retraso De 9 minutos Porque tuvo que cambiarse De camiseta Parece que se pusieron De acuerdo Los arqueos El domingo Patricio Álvarez Hoy Lemusín Bueno La pelota de Leyes Ante la marca De Jairo Concha Quita Bayón Pablo Míguez Jordi Vilches La pelota hacia atrás Para el portero Ángelo Campos Sale lentamente Alianza Somos A presión En vivo 35 minutos Del primer tiempo En el Estadio Monumental De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Tayima Ante la marca La marca de Lagos Estaba quitando Alda y Rodríguez El saque de costado Le corresponde Al cuadro Que dirige Jorge Espejo 2 a 1 El marcador 36 minutos Del primer tiempo Dos pelotas en la cancha Ya la retiró Patricio Arce Intentaba Tayima Va muy bien A la marca Ricardo Lagos Saque de costado Una vez más Para el cuadro Chalaco Selly Yuriel Selly A la marca Jordi Vilches Lo tomaba De la camiseta Tiro libre Indica Luis Garay Tiro libre Para la Academia Deportiva Cantolao En 36 minutos Lo buscará Por arriba Gabriel Leyes Va a cobrar La falta Yuriel Selly El número 7 El talentoso Mediocampista Del cuadro Porteño Finalmente Deja su lugar Para que se quede Enfrente a la pelota Patricio Arce Y Mario Tayima A Leyes Lo toma Jefferson Portales 37 minutos Del primer tiempo Algo reclama José Ramírez Parece que hay un sangrado A ver Lo están observando No, no pasa nada Tiro libre Para la Academia Deportiva Cantolao Una vez más Garay Va a observar De cerca José Ramírez Ahora sí El tiro libre Para Cantolao Arce Puso la pelota En el área La tiene Brian Reina Baja bien la pelota Reina Se viene Reina Le quiere pegar Reina La pelota Para que le pegue Selly La hizo Muy bien Reina Le pegó Selly Desviado Saque de meta Para Alianza Seguimos 2 a 1 En el Estadio Monumental De la Universidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 37 minutos Casi 38 Gracias a Culbet La mejor casa de apuestas del Perú y el mundo Inmediatamente Inmediatamente Llega A presión Radio Con los cracks Que tú quieres escuchar 2 a 1 El marcador Temprano Temprano Empataron Melgar Y Cusco Fútbol Club 2 a 2 Temprano Binacional Sorprendió a la Alianza Atlético de Sudiana Aquí se viene Mora Le pegó a Rivas Luis Mora Saque de meta Para la Academia Deportiva Cantolao Y hace unos momentos Alianza Universidad de Guadalupe Con el equipo que dirige Julio César Uribe Se metió Tomó la punta Le ganó 2 a 0 A Sport Boys del Callao 4 punteros por ahora Melgar Fútbol Club Con 8 puntos La Universidad César Vallejo Con 8 puntos Deportivo Municipal Con 8 puntos Y Alianza Universidad de Huánuco Con 8 puntos Alianza está ganando 2 a 1 Y también está totalizando 8 puntos En el arranque De esta segunda fase La falta contra Jairo Concha Tiro libre para Alianza En 39 minutos 39 minutos Del primer tiempo 2 a 1 Lo gana Alianza Juega corto Jefferson Portales Deja pasar la pelota Bayón Para que la tenga Jordi Vilches Pablo Miguez Por derecha se muestra Para recibir Jefferson Portales Va a la marca Brian Reina 675 conectados Reclamaba una falta El pájaro Benítez Perdió la pelota Alianza Y se viene En la Academia Deportiva Cantor Por intermedio Patricio Arce Tiene que ir hacia el centro Tiene que ir hacia el centro Lago No Me parece que está habilitado Y lo digo Sin repetición Me parece que está habilitado Aldair Rodríguez Se equivoca El segundo asistente Vamos a ver Sin repetición Lo digo Se ha habilitado Me parece que está en línea 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 Aldair Rodríguez Con José Ramírez Pero el juez asistente Del sector de Oriente Se asustó Y levantó la banderita Indicando la posición adelantada Gala la pelota Barcos Hay una mano Indica Luis Garay Tiro libre en salida Para Cantolao Se juega rápido Se viene el cuadro porteño Que quiere el empate Antes del descanso La pelota larga Para que baje la pelota Con el pecho Brian Reina Se viene el demonio Reina abajo Muy bien Jefferson Portales Se metió una carretilla Como en antaño Y recuperó la pelota Y hay una falta de Reina Sobre Mora Tiro libre en salida Para Alianza Tiro libre en salida Para Alianza 40 minutos Casi 41 2 a 1 Lo gana el equipo De Carlos Bustos Con un Barcos Que apareció En dos oportunidades Una para anotar Y la otra Para habilitar A Pablo Míguez Aquí la tiene Barcos Otra vez Ante la marca De José Ramírez Sigue Barcos Jairo Concha La tiene Jairo Ricardo Lagos Pide la pelota Del pájaro Benítez Pero no se la dan Prefieren jugar Con Jairo Concha En profundidad Para que la tenga Aldair Pierde la pelota Aldair Y recupera ahora El cuadro de Cantoló Por intermedio De Castillo Castillo juega rápido Con Arce Y este Lo encontró por el centro Gabriel Leyes Impone condiciones Leyes sale de uno Sale de dos Leyes Sale de tres La pelota para Bayán Reina sigue Reina Fue buscarlo ahora Jordi Vilches Solís La tiene por izquierda Orlando Núñez Por aquí me dicen Cómo ha mejorado Gabriel Leyes A partir del físico Ha mejorado A partir del físico En Alianza No se sacaba Uno, dos En Cantoló Se saca Uno, dos Taíma La pelota de Taíma Sigue Taíma Lo enfrentan El uno contra uno A Jairo Concha Castillo Arce Recupera la pelota Alianza ahora Por intermedio De Aldair Rodríguez Ya jugó ahora Barcos De espaldas al arco Deja seguir Garay No hay nada Dice y recupera Solís Se viene Cantoló Brian Reina Le quiere pegar El pato Arce El despeje El despeje En el fondo De Jordi Vilches Pelea solo Aldair Rodríguez Y el árbitro Está sancionando Falta La falta Sobre Aldair Rodríguez Que estaba de espaldas Al arco Si Innecesario Innecesario El cobo De José Ramírez Sobre la nuca De Aldair Rodríguez Y ahora Si me parece Ahora si me parece Que se viene Que se viene La primera Acá está Si Te confirmo Peter Tarjeta María Para José Ramírez El número 4 Muy bien Entonces La primera Tarjeta María Del partido Para José Ramírez Innecesario Estaba de espaldas Solo contra el mundo Aldair Rodríguez Le puso el código En la nuca Aldair Y le muestran La tarjeta María Tiro libre Para Alianza En 43 minutos 43 minutos Del primer tiempo Se hizo efectivo Lo va a hacer efectivo Ricardo Lagos El tiro libre Para Alianza Atención En 43 minutos La pelota Arriba Perdió la pelota El arquero Se aguantó Slim Mora Y le dio tiempo Al portero Cristian Salimos sin recuperarse Sale desde el fondo Tayima Ante la marca De Aldair Rodríguez Sigue Tayima Se frena Tayima Va a lanzar Tayima Juega corto Con Junior Selly Hacia atrás La pelota Para que la tenga José Ramírez Selly Cristian Sánchez Que reemplaza A Arón Sánchez Para que la tenga Ahora Solís Tayima Va a pasar A campo contrario Le queda un minuto A este primer tiempo Y lo que adiciona En el árbitro de partido El taco Ahora de Patricio Arce Para que se venga Tayima Pegado a la raya Tayima Ante la marca Del pájaro Benítez La falta Del pájaro Benítez Tiro libre Para la Academia Deportiva Cantolao Ya juega Solís Sánchez Núñez Retrocede Gabriel Leyes Aquí está Galíyes Habilita ahora El número 13 Augusto Solís Brian Reina Sigue Reina Aquí también Que falta Lo libre Para Cantolao Ya jugaron rápido Por derecha La tiene Tayima Largo envío Para Selly Arce Recupera muy bien Ricardo Lagos Aldair Perdió la pelota Aldair Rodríguez Y otra vez La tiene Cantolao En el fondo Intentaba Patricio Arce Pero parece muy bien Participar Josevil Bayón Muy bien Muy bien Y aquí se ve la alianza La pelota La tiene Aldair Rodríguez Le está pasando Le está pasando El pájaro Benítez Aquí la tiene el pájaro Vamos a ver si mete Un minuto de reposición Se retrasó 9 minutos En el arranque Final de los primeros 45 minutos En el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Alianza Lima Le está ganando 2 a 1 A la Academia Deportiva Cantolao Determinante En estos primeros 45 minutos Hernán Barcos Para anotar el primero Luego de una pelota Que se le pasó a Aarón Sánchez Bajó bien la pelota Con el pecho del Pirata Y definió ante la chica De Cristian Limusín Y después De un tiro de esquina De Jairo Concha El pivoteo del Pirata Para que aparezca Pablo Míguez Y ponga el 2 a 0 Después de que Edgar el pájaro Benítez Estuvo en sus pies La posibilidad del tercero Llegó el descuento Llegó el descuento De Gabriel Leyes Aplicando la ley del éxito 2 para Alianza 1 para la Academia Deportiva Cantolao Final De los primeros 45 minutos En el estadio monumental De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos A ver Aprovechamos Nery Para leer algunos comentarios Para los saludos por supuesto Para las críticas Que bueno Nunca faltan Además Mientras sean constructivas No hay ningún problema A ver Estev Salazar Dice Matsuda es la voz Para el segundo tiempo Aisdou Dice Ese tal Benítez Que se vaya a su casa Dice A ver Luis Adolfo de la Cruz Un abrazo Para Luis Adolfo de la Cruz Gabriel Mezarina Gabriel Mezarina Dice un saludo Mister Arriba Alianza No podemos Bueno Hoy tenemos que ganar con todo Dice Dice Gabriel Mezarina Luzaye Dice Aldair Rodríguez No aporta nada Ya vamos a ir con los saludos Que tiene Nery Después Luis Machaca Adco Un abrazo para Luis Machaca Por supuesto Bueno Tu deseo no se pudo hacer posible Hermano Que voy a hacer Así es el fútbol Este A ver A ver A ver A ver A ver Mia Khalifa Apareció en el chat Mia Khalifa Apareció Mia Khalifa En el chat Y Mia Khalifa Me está demostrando Que es hincha de Cantolao Dice Mister Cantolao tiene que ganar Porque así lo deseo Me dice Mia Khalifa Muy bien A ver Tenemos algunos Algunos saludos Algunos mensajes Nery Si Por ejemplo El Rábano Blanqueazul Nos pide Le pide a Carlos Bustos Que por favor Ya ponga Machuda Muy bien También hay Ya se me pasó Pero vi un saludo De parte de Esperanza Gómez Tu sabes quien es Esperanza Gómez Preséntame Es del grupo De Mia Khalifa Bueno Ustedes están más informados Que yo Tiene sale A ver A ver A ver Acá tengo un saludo De Link Nato 31 Saludos Mister Pint Excelente programa De Apresión Radio De anoche Éxito Gracias Muchachos Gracias Realmente El programa La mesa La hacen los cracks Yo solamente estoy Para repartir los temas Pero La verdad Que muchísimas gracias Muchísimas gracias A toda la gente Que nos acompañó Que nos acompañó ayer A ver Steve Salazar Dice Palau Grone San Martín de Porres Un barrio pintado De azul y blanco Bueno Un abrazo para ellos Peter Acá tengo una pregunta De Norma Casos Dice Mister ¿Cuándo va a abrir El estadio de San Marcos? ¿Cuándo van a abrir Todos los estadios? Bueno Eso 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 no tenemos nosotros La respuesta Porque eso depende Absolutamente De las autoridades De salud En el país Se están activando Algunos 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 escenarios El caso de los cines El caso de los cines Que ya vuelve El día de mañana Sí El día de mañana Bueno Pero a ver Me han dado pie Para comentar algo Me han dado pie Para comentar algo Ayer Ayer en Colombia Ayer en Colombia Se habilitó la presencia De público En las tribunas En el estadio El Campín de Bogotá En el estadio El Campín de Bogotá Un estadio Histórico Un emblema Del fútbol colombiano Hay una tribuna Asignada Para las familias La tribuna familiar La tribuna familiar Que no tiene absolutamente Nada que ver Con el tema De los hinchas De los barrabrabas No tiene nada que ver Muchachos Es una tribuna familiar Donde va el papá La mamá Los hijos Criaturas Niños Los abuelos En fin Tribuna familiar La zona familiar Y los barrabrabas Del Atlético Nacional De Medellín Invadieron la zona Golpearon De manera terrible A los hinchas De Independiente Santa Fe Estaban ubicados En la zona familiar De la tribuna Del Campín De una de las populares De la tribuna Del Campín De Bogotá Terrible Terrible Lo más terrible Es que a pesar de todo El partido Siguió jugándose El partido Se jugó Eso es lo más terrible De todo Y ahí se ha armado Un conflicto Se ha armado Un conflicto En la liga de fútbol Colombiana Porque bueno Todos O en su gran mayoría Están contra El Atlético Nacional De Medellín Lo de ayer Es algo que no se puede repetir Probablemente hoy En la presión radio Carnitos nos muestra Algunas Producción Nos muestra Algunas imágenes Pero La verdad es que No se puede repetir Y eso Eso es un anuncio De que si no Se toman Las precauciones Del caso Si no se toman Las precauciones Del caso En los estadios Puede Haber Se pueden repetir Situaciones como las de ayer En el Campín de Bogotá Así que bueno Si Todo el mundo Quiere ir al estadio Yo quiero ir al estadio Mucha gente Quiere ir al estadio Pero cuantos delincuentes También quieren ir al estadio Cuantos tipos Que van a joder También quieren ir al estadio Y no precisamente Haber fútbol Cuantos tipos Como los que ayer Asistieron Al Campín Quieren volver en el Perú A los estadios Muchísimos Muchísimos No solamente la gente Que quiere ver fútbol Quiere volver a los estadios Así que Que lo de ayer Sirva como antecedente Para todas aquellas ligas Que quieren habilitar La presencia de gente En las tribunas Que se tomen Las precauciones Del caso Porque lo de ayer Si Habrá gente Que nos está escuchando Habrá gente Que seguramente No le interesa ¿No? Porque quieren hablar Y quieren escuchar Hablar de fútbol Sí, seguramente Pero lo de ayer Sucedió en Colombia No sucedió en Perú Pero tiene que servir Como escarmiento Y tiene que ser Un llamado De atención Para que cuando Vuelva la gente A las tribunas Llegue con todas Las medidas De seguridad No solamente En el tema De salud Sino Medidas de seguridad Extremas Porque así como hinchas De nacional Así como tipos Que se metieron A la zona familiar Y no respetaron Absolutamente nada Por supuesto que hay aquí Que no hay ¿Quién dice que no hay? Hay en todas partes Del mundo Muchachos La violencia No tiene camiseta Muchachos La violencia No tiene camiseta No tiene camiseta Está en todos lados No tiene nacionalidad Está en todos lados Así que para aquellos Que piden Que vuelva la gente A la cancha Pidamos seguridad Primero Antes Antes de Volver todos Todos queremos Yo también quiero Yo quisiera narrar Desde el estadio Y no puedo No puedo No se puede Quisiera ir a ver A mi equipo Y no puedo Así que bueno Que sirva como Como escarmiento Y que sirva Como una lección Lo que ha sucedido En Colombia Lamentable Realmente hay imágenes Terribles Lamentables Con madres Protegiendo a sus niños Y algunos Imbéciles Que no respetaron Absolutamente Tenemos más saludos Algunos mensajes Una pregunta De Marco Cabrera Mr. Pete ¿Qué es de Jefferson Farfán? ¿Se ha retirado De Alianza? No Nada que ver Jefferson Farfán Sigue Sigue con Sigue con su Con su rehabilitación Puede volver Antes Antes de lo pensado Antes de lo pensado Muy bien Acá tenemos un comunicado Que me alcanza la producción Ya vamos Y con los mensajes Con los saludos Muchachos No se preocupen Gracias por acompañarnos De verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por acompañarnos A ver Acá está A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a activar Acá Eh Mia Califa Una vez más Mister Hoy deseo un gol Calentón Tus deseos Son órdenes Mía Eh A ver Me piden un saludo Para Para Londra Un saludo Para Londra A ver A ver A ver A ver A ver Boris Larry Carpio Calavera Hola Mister Pete Buen programa De ayer A presión Radio Eh Una humilde sugerencia Tú tienes que ser panelista Me dice No, bueno, está bien Muchachos Hay que aprender A mí me queda aprender Nada más en la mesa Que hemos conformado Me queda aprender Me queda aprender Eh Luis CR Mister Calificación para el debut De Luisa Díncula 6.5 puede ser ¿Qué? Fue aceptable O sea Para ti Fue malo El debut De Luisa Díncula Malo Yo creo que Tuve un debut Aceptable Me parece Que tuve un debut Aceptable Pero bueno Son puntos de vista Por si acaso El calificativo Es del productor 5.5 Dice Luque Fabián Bueno Por ahí Estamos Estamos coincidiendo Pero no va a ser malo Ponerle 4 puntos No sea malo El parmito El sambo Barberi Oficial Sambo Barberi Oficial Dice Gallo Negro Arriba Alianza Carajo Un abrazo Para mi hermano El sambo Barberi Oficial Espero que sea Este el canal Del sambo Barberi Debe ser El sambo Barberi Oficial O de repente Es uno de los famosos Que nos sigue Ah Olé Le puso 5 Bueno Ahí está Ahí está Le pusieron 5 En la Argentina Olé Aceptable Aceptable Por uno me equivoqué Asambrano 5 También Bueno A ver A ver Bueno A ver Acá nos alcanza Una información Las autoridades De Bogotá Determinaron Que dicha ciudad No permitirá Que las barras Organizadas De nacional Entren Al Nemesio Camacho El Campín Durante Un año Asimismo Como si se tratase De Por uno Pagan todos También se prohibirá El acceso A cualquier Barra visitante En dichos Recintos Muy bien Repito El tweet Que me alcanza Carlitos Abre Dice Bogotá Prohibirá El ingreso De barras Organizadas Visitantes Al estadio El Campín De Bogotá Y por supuesto Al Atlético Nacional De Medellín Por el espacio De un año Son las medidas Que se han tomado En Bogotá Repito A partir De los lamentables Acontecimientos En serio La verdad Que uno ve Las imágenes Imágenes Terribles Yo creo Que hay un tipo Que está vivo De milagro Hay un hincha De Santa Fe Que está vivo De milagro Obviamente Nosotros hemos leído Los tweets Dicen que era Padre De un niño Que pudo Salir O pudo Escapar De la zona Con su madre Y él quedó Expuesto Con la camiseta Independiente De Santa Fe Y le reventaron Hay una imagen Que es terrible Muchacho Vive de milagro Está fuera de peligro Increíble Increíble De verdad Bueno Ok A ver Mister Pit Me saludas Por favor Me llamo Bueno Muchacho Por ahora Un abrazo Igual Igual te mando Un abrazo Te mando Un abrazo Este Saavedra Pascual Dice El único Tetracampeón Del fútbol Peruano Alianza Limo Un abrazo Para Saavedra Pascual Jordan Ríos Mister Saludos Desde Carabahío Gracias Gracias A toda la gente De Carabahío A ver Carlos Portocarrero Estoy de cumpleaños El sábado 7 de agosto Ajá Y coincide con el aniversario De mi equipo El mejor Universitario de deportes Un abrazo Para Carlos Portocarrero Muchachos Les voy a decir una cosa Mientras todo sea con respeto Manden sus saludos Y yo los leo Sea de Bois Alianza Universitario Yo no tengo ningún problema De verdad No tengo ningún problema No tengo ningún problema Todo lo que sea con respeto Lo voy a leer De verdad Lo voy a leer En serio Se los digo A ver Taluxe 03 Mi nombre es Matías Y mi papá Milton Por favor Salúdame Un abrazo Para Matías Y para su papá Milton Un abrazo Muchachos Gracias por estar En la transmisión 654 conectados Ayer El entretiempo Lo hicimos con 800 Con 850 No estamos lejos Muchachos Depende de ustedes A ver El rábano blanqueazul Mr. Peter El mejor comentarista Y es hincha Leancista Muerte Dice Un abrazo Jimmy Jimison Envy Dice Peter Es sincronizado tu voz Con la tele Un abrazo Gracias de verdad Gracias Gracias A ver Edwin Nayib Guachillo Tello Mr. Hoy superamos Los 6000 Hoy superamos Las 6000 vistas En el programa Bueno Gracias Gracias Ojalá Ojalá Se ve Peter Miguel Arenas Se saluda A ver Un abrazo Para Miguel Arenas Y Un beso Para sus hijas Liana Y Dara Un beso Para Dara Y Liana Hijas de Miguel Arenas Un abrazo Miguel Arenas Muchísimas gracias A ver A ver A ver J Gamer Saludos Mr. Pete Sincronizando Con su narración Siga así Éxitos Gracias Gracias Muchachos Link Nato 31 Alianza Hasta la muerte Arriba Alianza Mr. Pete Hoy no me pierdo A presión Radio Gracias Dejen su like Muchachos Nada más Le pedimos Acá No abrimos El super chat Ni ponemos El ¿Cómo se llama? El código QR El código QR No, no, no Lo único que pedimos Es un like Nada más Nada más Muchachos Nosotros estamos Para darles No para pedirles Muy bien Vamos a ver entonces Sí Sambo Barbieri Oficial Sonido Sambo Barbieri Desde Washington Sigo el equipo Del pueblo Arriba Alianza Carajo Saludos hermanos Un abrazo Para el Sambo Barbieri Ojalá Sambo Cuando usted es acá En el Perú Mi hermano me avisa Para jugar No es una pichanga Un abrazo Para el Sambo Barbieri Oficial Muy bien Entonces Por arrancar Los segundos 45 minutos En el Estadio Monumental De la Universidad Nacional Mayor De San Marcos Lo gana Alianza 2 a 1 Por ahora Con este resultado Se mete al pelotón De arriba Por ahora Comparte la punta Con Melgar Fútbol Club Con Municipal Con la Universidad César Vallejo Y con Alianza Universidad de Huanduco Vamos Te confirmo La variante Encantolado Ha ingresado El número 12 Carlos Cabello Por Patricio Arce El número 19 Muy bien Entonces Ingresó Carlos Cabello Que vuelve A su club De origen Vuelve a su club De origen Carlitos Cabello La rompió Hace Tres temporadas Creo Cabello Encantolado Después Ha tenido No ha tenido Pasos afortunados Ni por Cristal Ni por Sport Boy Vamos a ver La falta sobre Alda y Rodríguez Gracias a todos 624 conectados Vamos subiendo Muchachos Vamos subiendo Muchachos Con el agradecimiento Para todos Los que están Un abrazo Para Abner Martínez Gracias Abner Desde el fondo Sale Pablo Míguez Por derecha Ya la pide Jefferson Portales Movió el banco Desde el arranque Jorge Espejo Mora Portales Sale Alianza Desde el fondo Desde el fondo Lentamente Pisa la pelota Jefferson Portales Ahora profundiza Con Jairo Concha La pelota por arriba Saque de costado Para la Academia Deportiva Cantolao No ha movido el banco Carlos Bustos Para estos segundos 45 minutos Por izquierda Ya está jugando Orlando Núñez Intentaba jugar Ahora Intentaba jugar Con Selly La pelota Termina fuera De la cancha Saque de costado Para la Academia Deportiva Cantolao Baja la pelota Big Leyes Entre tres Sale Big Leyes Falta Deja seguir Luis Garay Sancionas o no Sancionas Papá Finalmente Sancionó la falta Tiro libre Para la Academia Deportiva Cantolao Luis Garay Ante el reclamo De Pablo Míguez A mí me parece Que Luis Garay Iba a sancionar Mano De Leyes Se aguantó Dejó seguir Y finalmente Cobró la falta En contra Del número 15 Jesús Castillo Tiro libre Para la Academia Deportiva Cantolao Frente a la pelota Selly Frente a la pelota El número 17 Mario Tallima 652 conectados Vamos subiendo La pelota ¡Arriba! Se termina Colgando De la pelota Ángelo Campos Para acabar Con el peligro Sobre su portería Sale rápidamente Por izquierda Jordi Vilches Lanza Jordi Vilches Para que intente El pájaro Benítez Gana con golpe De cabeza a cabello Benítez Hacia atrás Para Jordi Vilches Ahora se viene Alianza por izquierda Barcos La tiene Bien Barcos Ya le pasó Lagos La pelota para Lagos Con espacio Para meter un buen centro La pelota viene Al área En bol Se asegura El portero Cristal Limusín Saca rápido Limusín Ya juega de manos Limusín por izquierda Para que salga Núñez Se viene Se viene Núñez Espera Tallima Que se ha venido Por izquierda La tiene Tallima Quiere jugar De primera Castillo Núñez El despeje De Portales Intentaba aparecer Alda y Rodríguez Pero aparece bien En el fondo José Ramírez Sely Largo envío Para que pique Ahora Núñez Sale rápido El portero Angelo Campos 2 a 1 El marcador Con la pelota Jefferson Portales La pide Miguez Prefiere jugar largo Jefferson Portales Para Alda y Rodríguez Bajo viene La pelota con el pecho Para Jairo Concha Se mete al área Rodríguez Puede estar el tercero Rodríguez Viene al centro No llegó Benítez Si llegó Cabello Y sale rápidamente Cantó la Brian Reina Habilita a Sely Por derecho Está esperando Leyes Por izquierda Se viene Se viene ahora Tallima La tiene Tallima Meta al centro La bajó Leyes Es el empate Leyes Se ha salvado De Milagro Alianza Tallima Metió en el centro La espalda De Lobos Bajó bien La pelota Leyes Y ante la salida De Angelo Campos Le pegó el bulto Se salvó Alianza En 4 minutos Estaba el empate Para Cantolao Estaba el empate Para Cantolao Le quiso perforar Leyes A Angelo Campos Le pegó al pecho Del arquero Se salvó Alianza Se ha salvado Alianza 2 a 1 El marcador Lo lamenta Gabriel Leia Lo lamenta El pato Cabanilla Lo lamenta Jorge Pejo 2 a 1 Va a salir jugando El equipo íntimo Angelo Campos Manda a su gente Hacia adelante Angelo Campos Quemando algunos segundos Muy temprano Para eso Ahora sí Juega de manos Para Jefferson Portales Ya la tiene Jefferson Portales Largo envío Para Aldair Rodríguez Pero gana muy bien Por arriba José Ramírez Y se viene Alianza La tiene Jairo Concha Cierra bien Cristian Sánchez Saque de costado Para Alianza Se queja de una falta Aldair Rodríguez Levántate Le dice Luis Garay No pasa nada Le dice el árbitro Del partido Saque de costado Para Alianza Se apoyaban Sí Sobre Aldair Rodríguez Pablo Víguez La pelota Para Jefferson Portales Aquí la tiene Jefferson Portales Lanza Jefferson Portales Gana Vina Pelota Barcos Por derecha Se viene Mora No puede fallar Esta Alianza Mora Viene al centro Benítez El cabezazo Estaba debajo El arco Aldair Rodríguez El despeje Finalmente De Solís Tiro de esquina Para Alianza El servicio De Mora Prefirió El pivoteo Benítez Cuando se aprestaba Para recibir Aldair Rodríguez Apareció muy bien Solís Para echar la pelota Fuera de la cancha Tiro de esquina Para pegarle Ricardo Lagos Seis minutos Del segundo tiempo En el estadio monumental De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Por arriba Lo va a buscar Míguez Por arriba Lo va a buscar Portales También Barcos La pelota arriba El despeje De Gabriel Leyes Recupera la pelota Alianza Por intermedio De Benítez Benítez otra vez Con Lagos Aquí está Lagos Mete la pelota al área El taco Aparece Ahora Míguez Bien en el despeje Cristian Sánchez Recupera la pelota Benítez Mora Aquí está Jefferson Portales Mete el cambio De orientación Para que baje La pelota Pablo Míguez Se cerraba Ricardo Lagos Y en el fondo Aparece Carlos Cabello Sale Cabello Quiere profundizar Recuperaba Jordi Vilche Primero y después Bayón Jairo Concha Jefferson Portales En profundidad Para Barcos En primera Para Jairo Concha Le está pidiendo Aldair La pelota por derecha Para Mora En el uno contra uno A ver si encara Mora La tiene Jairo 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 Puso la pelota Arriba Barcos Dejo pasar Para Benítez Le pegaba finalmente Ricardo Lagos Le pegó de zurda Apareciendo Como en la primera etapa Del torneo La pelota cerca Hacía vista Christian Limousin Se ha salvado Cantorau Apareció Ricardo Lagos Casi Casi llega El tercero Para Alianza 2 a 1 El marcador En 7 minutos Del segundo tiempo Se soltó Ricardo Lagos Y apareció En el área contraria Sale ahora Solís La pelota Para que la tenga Ramírez Cabello Intenta ahora jugar Con Taíma Pero aparece muy bien Jordi Vilche Saque de costado Para la Academia Deportiva Cantolao Se perdió El tercero Alianza En los pies De Ricardo Lagos Continuamos 2 a 1 El marcador 8 minutos 8 minutos Del segundo tiempo Gracias a los 687 Conectados Un abrazo Para Luis Randón GT Manda saludos Pes Peter Un abrazo Entonces Para Luis Randón Karina Barrio Nuevo Un besito Para Karina Barrio Nuevo Que está siguiendo La transmisión 682 Conectados Cerca de los Tenía que seguir Alda y Rodríguez Y sale desde el fondo Del cuadro De Cantolao Por Intermedio De Cabello Castillo Solís Hacia atrás Para Sánchez Cristian Sánchez Tiro libre Tiro libre para la Academia Deportiva Cantolao Hay un sonido extraño Ahí Están perforando El estudio Bueno Taima Recupera la pelota Mora Primero Y después Bayón Benítez Benítez Perdió la pelota Benítez Leyes No hay nada Dice Luis Garay Ahora sale Alianza Aldair Falta Cortó con falta Jesús Castillo Cortó con falta Jesús Castillo Tiro libre para Alianza En salida Diez minutos Diez minutos Del segundo tiempo Ya viene A presión radio Con los especialistas Con los cracks Que quieres escuchar Castillo La pelota la tiene ahora Tayima por izquierda Ya le está pasando Núñez Tayima Tayima largo Se viene ahora Leyes Muy largo el servicio Cuidado que Leyes Le está ganando La espalda Por ese sector A Vilches Aprovechando que Ricardo Lagos Prácticamente está jugando En el campo contrario La segunda oportunidad Que Tayima lanza A la espalda De Jordi Vilches A punto Estuvo de llegar El empate Hace unos minutos Y ahora le quedó Muy largo el servicio Leyes Para pegarle desde el fondo Angelo Campos La pide el Pirata La pelota arriba Va a buscarle el Pirata Ganó el Pirata Ganó bien Y aquí la tiene Aldair Falta La falta Sobre Aldair Rodríguez Tiro libre Tiro libre Para Alianza Once minutos Se queja Aldair Y para cuando La tarjeta Dice Aldair Lo tomaba finalmente Cristian Sánchez A ver si el árbitro Sanciona A ver si el árbitro La muestra Vamos a ver En breve Confirmamos No No pasa nada Deja seguir Luis Garay Tiro libre Para Alianza Frente de la pelota Ricardo Lagos 719 conectados A ver si llegamos A los 800 Para pegarle Ricardo Lagos 12 minutos Del segundo tiempo 2 a 1 Lo gana Alianza Espera por arriba Portales Espera Barcos Espera el Pájaro Benítez Ya le pegó Lagos La pelota Arriba Intentado Portales Llega el cierre Núñez Tiro de esquina Para Alianza Tiro de esquina Para Alianza En 12 minutos Busca el tercero El equipo De Carlos Bustos Desde la derecha Le va a pegar Seguramente O Lagos O Jairo Concha Finalmente Será Jairo Concha Aquí está Jairo La pelota Arriba Cabezazo De Barcos Una vez más Apareció con libertad Le pegó de cabeza El cabezazo Le salió al centro Y detuvo muy bien El portero Cristian Lemusín Ahora se viene Rápidamente Brian Reina Pero Jordi Vilches Echa la pelota Fuera de la cancha Saque de costado Para la Academia Deportiva Cantolao 2 a 1 El marcador 706 conectados A ver si llegamos A los 800 Muchachos A ver si llegamos A los 800 Un abrazo Para todos Mario Manrique Escalera Dice Saludos Desde Tarma Un abrazo Para Mario Manrique Oscar Ramos Me dice Peter ¿Por qué no entra González Sela En alianza? Bueno Es un tema De gustos Aquí la tiene Aldair Se viene Aldair En el área Aldair Le va a pegar Aldair Se barre Muy bien Se barre José Ramírez Y ahora Se le rápidamente Cantolao Por intermedio Yuriel Seli Por derecha Abierto Espera la pelota Gabriel Le va a pegar Seli Intentó sorprender Le pegó Con una comba Extraña Yuriel Seli Y detiene seguro El portero Angelo Campos 735 conectados A los 14 minutos Del segundo tiempo Gracias a Kulvet La mejor Casa de Apuestas Del Perú Y del Mundo Somos a presión En vivo Inmediatamente Después del partido Vamos con A presión Radio Con los cracks Que tú quieres escuchar Baja la pelota Bien con el pecho Ram Barcos Protege La gana bien Gira Lo vienen tomando Deja seguir el árbitro Se viene Mora Y es el tercero Meteo el enganche Mora 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 Se llenó De pelota Mora Detiene fácil El portero Cristian Lemusín Y ahora se viene Cantolado por intermedio De Cabello La tiene Cabello En campo contrario Aquí está bajando La pelota Castillo Castillo por izquierda Para que aparezca Taima En el uno contra uno Lo puede romper Pasó Pasó Castillo Le pegó Castillo Le pegó Jesús Castillo Aparece muy bien La mano derecha La mano salvadora De Angelo Campos Tiro de esquina Para Cantolau Casi Casi Llega el empate Apareció muy bien Angelo Campos Para echar la pelota Al tiro de esquina Para Cantolau Segundos antes Segundos antes Nada más Segundos antes Nada más Oslin Mora Desperdició el tercero Hay un hombre sentido Hay un hombre sentido Encantolau Y ahora A Leyes En el área de Alianza Lo toma Barcos Lo va a tomar Barcos A Leyes En el área de Alianza En este tiro de esquina Se mueve Gabriel Leyes Y a Castillo Lo toma El pájaro Benítez Vamos a ver Le va a pegar Mario Taíma Ojo con el viento A favor Ojo con el viento A favor Le va a pegar Mario Taíma Da la orden Luis Geray Le va a pegar Taíma 2 a 1 Lo gana Alianza La pelota Riva El despeje Con golpe de cabeza De Jefra Soportales La pelota Se ha perdido Fuera de la cancha Saque de costado Para la Academia Deportiva Cantolau 2 a 1 El marcador 738 conectados Gracias Muchísimas gracias A todos quienes nos acompañan Milagros Dávila Dice un saludo Para Cristian García Bueno gracias Milagritos por seguir Un abrazo Para Marco Flores Aquí se viene Cantolau Si viene Cabello Viene el centro No pasó el peligro No hay nada Dice el Ligeray Y se viene Alianza Por intermedio De Jairo Concha Vamos a ver si llega No llegó La pelota Se pierde Fuera de la cancha Saque de costado Para Alianza Saque de costado Para Alianza Van llegando los cracks Que después del partido Nos van a acompañar En la mesa No hay nada Mario Taíma Estaba cerca Luis Garay Absolutamente nada 2 a 1 El marcador Lo busca el cuadro De Jorge Espejo Hay un tiro libre A favor de la Academia Deportiva Cantolau Le sancionaron la falta Yosemir Bayón Tiro libre para Cantolau Casi casi 18 minutos Del segundo tiempo Busca el empate El cuadro porteño La pelota es atrás Para que la tenga José Ramírez Si viene Núñez ahora Por izquierda Núñez Aquí está Mario Taíma 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 Pasó bien Si viene Taíma Le puede pegar Aquí está Taíma 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 Le quiere pegar Taíma La pelota se la puso a Leyes Había ganado el espacio Taíma para pegarle Decidió pinchar la pelota Pero Leyes no pudo controlar Y la pelota se queda En las manos del portero Ángelo Campos 785 conectados 785 conectados A ver si llegamos A los 800 muchachos Tiro libre otra vez Para Cantolau Que lo va metiendo Poco a poco Alianza Lo ganaba 2 a 0 El cuadro blanque azul Y Cantolau Descontó por intermedio De Leyes Y ahora se va con todo En busca del empate Parecía cómoda La victoria Del equipo de Carlos Bustos Pero ahora Tiene el partido complicado Para pegarle otra vez Mario Taíma El tiro libre 25 26 27 metros Acaso Del arco que defiende Ángelo Campos Para pegarle Taíma Por arriba Lo va a buscar Leyes Aquí está Taíma La pelota arriba El despeje de Portales Y ahora complementa Jordi Vilches Intenta el pájaro Benítez No llega Primero llega Orlando Núñez En el fondo Ya la tiene José Ramírez Otra vez Núñez La pide Selly Aquí está Selly Pisa la pelota al zurdo Núñez Hacia atrás Ramírez Por derecha Ya la tiene Carlos Cabello Taíma Solís Otra vez por izquierda Núñez Perdió la pelota alianza El partido lo maneja El cuadro Chalaco El partido lo maneja El cuadro Porteño El equipo dirigido Por Jorge Espejo Aquí se viene Brian Reina Junior Selly La hizo muy bien Ahora Solís Brian Reina Pica mucho la pelota Cuidado Se confunde En el fondo alianza Aparece muy bien Angelo Campos Para el despeje La pasa Mala alianza En este minuto Castillo Vamos a ver Ah Variante En alianza En breve En breve No se informa En breve No se informa En área de balo A ver vamos Sí te confirmo Ingresa El 27 Osvaldo Valenzuela Por el pájaro Pájaro Benítez El número 16 Muy bien Entonces se retira El pájaro Benítez Que hoy Tuvo la oportunidad De arrancar Como titular Tuvo la oportunidad De arrancar Como titular Ha jugado Exactamente 65 minutos Vamos a analizar Vamos a ver 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 En la mesa Chileno Muy bien Muy bien Aquí latino Osvaldo Valenzuela La pelota arriba Para Barcos Bayón Aldair Sale del fondo Del cuadro De Cantolao Pisi Recupera la pelota Barcos Aldair Busca generar la falta Aldair Sigue Aldair Pegado a la raya Se junta con Mora Metió las cuatro letras Mora Intentando el aguante Pero le quitaron la pelota Y sale desde el fondo Del cuadro Porteño Por intermedio De Solís Aquí la tiene Solís Juega bien Solís La pelota Para Yuri Tiene que cortar Portales Así lo hizo La falta De Portales Tiro libre Para la Academia Cantolao Tiro libre Para la Academia Cantolao Un saludo Para Jampier Saludos Mister Que bueno Escuchar Una transmisión Tuya Aquí se viene El tiro libre Para el cuadro Chalaco Gracias a todos Isaías Ya le dice Vamos Cantolao Ganarle Alianza Dice Un abrazo Para todos Se viene Cabello Muy largo El servicio Muy largo El servicio Gracias a los Más de 800 Conectados A estas alturas Del partido A ver si Llegamos a los Mil conectados Muchachos A ver si Llegamos al final Del partido Con más de mil Conectados 22 minutos Del segundo tiempo En el estadio Monumental De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2 a 1 El marcador Gracias Gracias a Cool Bet La mejor Casa de Apuestas Del Perú Y del Mundo Gracias Gracias a todos Aquí se viene Alianza Perdía la pelota Bayón Gana ahora Núñez La tiene Núñez Se viene Núñez Sigue Núñez Metió el enganche Núñez Pasó Núñez Cabello Por derecha Ya la tiene Tayima Por izquierda Espera Yuriel Sely Núñez Sigue Núñez Falta Tiro libre Para la Academia Deportiva Cantola La falta Contra Núñez Que de izquierda Se fue Derecha Generó la falta Finalmente De Jordi Vilches Y el tiro Libre le corresponde Al cuadro Porteño Que busca el empate Por arriba Seguramente Lo buscarán A Leyes Por arriba Lo buscarán A José Ramírez La referencia En la pelota Detenida Que tiene el cuadro De Cantolao Por supuesto Que Solís También Le va a pegar Tayima 2 a 1 El marcador 23 minutos Casi 24 minutos Va Tayima Va Hoy debutó Luis Advinculo En Boca Con el empate 0 a 0 En el clásico De fútbol Argentino Aquí viene El centro El despeje De Bayón Recupera Cabello Tres cuartos De cancha Otra vez Tayima No pasa el peligro Porque va a lanzar Una vez más El lanzamiento Arriba Con golpe de cabeza Pablo Míguez Da una mano En defensa A Barcos Cuidado No hay nada Dice Luis Garay No hay nada Dice Luis Garay Y por aquí Escuchamos Vamos a ver Lo vamos a analizar Después Aquí la tiene Valenzuela Mora La pelota hacia atrás Desde el fondo Se la sacó de encima Jefferson Portales El taco de Aldair Valenzuela Jairo Concha Gana ahora Selly Falta La falta Sobre Uriel Selly Tiro libre Para Cantolao No encuentra La pelota Alianza Aquí tenemos La repetición A ver A ver A ver A ver A ver Jefferson Pero tiene la mano Pegada al cuerpo Jefferson Portales Tiene la mano pegada Al cuerpo Y la pelota Le impacta en el codo Muy bien Sale Sánchez Castillo Aquí está Núñez 802 conectados Gracias Un abrazo Para AHVC Mr. Pete Saludos Aquí está mi like Dice un abrazo Para todos Saludos Para todos Marco Antonio Dice Corazón Alianza Lima Muy bien Gracias a todos Pedro Alexis Zúñiga Guisado Gracias Mr. Pete Por la narración Buen partido Saludos Para mi hijo Alessandro Zúñiga Y mi suegro Daniel Vázquez Un abrazo Para Alessandro Zúñiga Y para el señor Daniel Vázquez Semina Alianza Va a liquidar el partido La tiene Aldair Mita el centro Que falta De convicción Realmente De Aldair Estaba encaminado A romperle El arco A Limousin Prefirió el centro No sé Que quiso hacer No sé Que quiso hacer Aldair Tiro de esquina Para Alianza 819 Conectados Parece que se va Aldair Parece que se va Aldair La última Posibilidad Que tenía Para marcar El tercero Aldair Rodríguez La desperdició Por meter un centro Y se viene El cambio En breve No se informa En breve No se informa Nery Arevalo Vamos Muy bien Te confirmo Peter Ha ingresado Arley Rodríguez Por el 18 Aldair Rodríguez Muy bien Y se viene La segunda Variante Se viene La tercera Variante Vamos Muy bien Ha ingresado El número 14 Axel Moyano Por Jairo Concha El número 17 Muy bien Aquí viene la pelota Arriba Arriba El despeje Con golpe de cabeza De Gabriel Leyes Recupera Valenzuela Para Alianza La pelota al fondo Josemir Bayón Deja pasar el balón Para que la tenga En el fondo Angelo Campos 821 conectados Desde el fondo Le va a pegar Se toma su tiempo Angelo Campos Espera la cercanía El acecho De Uriel Sely Arriba Lo buscan A Barcos Baja bien La pelota Barcos Aguanta La pelota Barcos Hay una falta Tiro libre A favor de Alianza Tiro libre Y le da un respiro A partir De esta falta Que se genera Hernán Barcos Le da un respiro Alianza Que no la pasa bien No la pasa bien Alianza Tiene la pelota Cantolao Y hace unos instantes Nada más Alda y Rodríguez Por intentar Meter un centro No le rompió el arco A Cristian Limusín Tiro libre Para Alianza Frente de la pelota Lagos Por arriba Lo va a buscar Miguez Por arriba Lo va a buscar Portales Por arriba Lo va a buscar Barcos Le va a pegar Lagos Aquí está Lagos La pelota arriba Intenta Miguez El despeje de Cabello Y ahora se viene Sely La tiene Sely Falta Tuvo que cortar Osvaldo Valenzuela Tiro libre Y me parece que es para Tarjeta Nery Vamos a ver entonces Ahora sí Sí Tarjeta María Peter Tarjeta María Tarjeta María Para Para Osvaldo Valenzuela El número 27 Peter Muy bien La tarjeta María Para Osvaldo Valenzuela Entonces en Alianza Aquí se viene Cantolao La pelota para Brian Reina Junior Sely Ante la marca de Arley Rodríguez Núñez Sely Mete el centro El despeje de Miguez Le cuesta Alianza Encontrar la pelota La tiene Cantolao Falta La falta Del número 15 De la Academia Deportiva Cantolao Y se viene la sanción Sí, muy bien Peter Tarjeta María Para el número 15 Jesús Castillo Tarjeta María Para Jesús Castillo El número 15 De Cantolao Se la dejó Sí Se la dejó A Valenzuela Y la tarjeta María Para el número 15 Entonces Jesús Castillo De la Academia Deportiva Cantolao Casi 30 minutos 831 conectados Y nos acercamos A los mil Gracias a todos Un abrazo Para Un hincharre Contra Blanqueazul Dani Hugo Que está en la Argentina Dice Un abrazo Para Dani Hugo Que nos escucha Desde la Argentina Muy bien La pelota arriba Para Barcos Primero Arley Desde el fondo El golpe de cabeza De Solís Gana la pelota Lagos ahora Largo envío De Lagos Intentaba Yosemir Bayón Gana Lagos Con golpe de cabeza La pelota Termina fuera De la cancha Saque de meta Para el cuadro Porteño Que en 30 minutos Cae 2 a 1 Ante Alianza Desde el fondo Le va a pegar Cristian Limousin El número 23 El arquero De la academia Deportiva Cantolao Se prepara una variante En el cuadro Chalaco Vamos Bien Peter Ha ingresado Maxi Barreiro El número 22 Por Augusto Solís El número 13 Muy bien Entonces se fue Solís Se fue Solís El número 13 Ha ingresado El argentino Maximiliano Barreiro Argentino nacionalizado Ecuatoriano Me parece Ya me va a confirmar Carlitos Álvarez Maximiliano Barreiro La pelota larga Para Mora Ante Núñez Sigue Mora La tiene Mora Pisa la pelota Mora Aquí está Mora Esconde la pelota Y gana Mora Se le fue el balón Se le fue el balón A Mora Muy bien Sí Argentino nacionalizado Ecuatoriano Maximiliano Barreiro Que acaba de ingresar En reemplazo De Augusto Solís 31 minutos 860 Conectados 31 minutos Del segundo tiempo 2 a 1 Lo sigue ganando Alianza La pelota hacia atrás Para que la tenga Ramírez Aquí viene Selly Yuriel Ya la tiene Yuriel Núñez Yuriel La pelota hacia atrás Para que salga Cristian Sánchez Limousin Largo envío de Limousin Recupera la pelota Alianza Valenzuela Barcos Valenzuela La pide muy llano Barcos Por izquierda Por izquierda Pisa la pelota Lagos Barcos La hizo bien Barcos En profundidad para Arley Estabilitado Arley No, 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 no Posición adelantada de Arley Rodríguez Tiro libre en salida Para la Academia Deportiva Acanto al lado Todo bien lo hizo Lo hizo Hernán Barcos 55% de posesión de balón Para la Academia Deportiva Acanto al lado Contra 45% de posesión De balón para Alianza Desde el fondo se vino Limora Aquí está Valenzuela La tiene Valenzuela Pisa Valenzuela Largo Valenzuela Para Arley Rodríguez Una vez más Una vez más En posición adelantada Y Arley Rodríguez Le dice Al primer juez asistente Levantas con facilidad La bandera Le dice Arley Lo levantas muy fácil Muy bien 887 conectados Arley La pelota para Bayón Gracias a todos Se viene Bayón La pelota fuera de la cancha Saque de costado Para Alianza Fernando Álvarez Saludos para mi primo Luis Vela Hincha Blanca Azul Y de Boca Ahí en Buenos Aires Mucha gente que nos escucha Desde la Argentina Un abrazo para Edson Gil Mister Saludos a mi esposa Gaby Por favor Un besito para Gaby Que está en la sintonía Que está en la sintonía 800 876 conectados La pelota es del fondo Aquí está Miguez Valenzuela La pide Moyano La pelota por izquierda Aquí se viene Arley Otra vez Arley Cacerito Arley Tres al hilo con Arley Se ríe Arley Hace un momento le dice Hace un momento le dijo Al juez asistente Ahora si está habilitado Habilitarazo Arley Y tenía razón Arley Tenía razón Arley En lo que lo dijo Hace un minuto Le dijo muy fácil Levantas la bandera Le dijo muy fácil Levantas Cae Núñez Y me parece No, no hay tarjeta Se viene Cantolao Tajima 34 Cerca de los 35 minutos Del segundo tiempo La pelota quedó muy larga Intenta Moyano La falta de Moyano Y ahora sí Ahora sí La falta para el número Catorce Nery Sí, tarjeta María Para Axel Para Axel Moyano Muy bien Tarjeta María Para Axel Moyano Entonces El hombre que ingresó En este segundo tiempo Tiro libre Para la Academia Deportiva Cantolao 34 Casi, casi 35 922 Conectados En 35 minutos Tira una pelota de oro El cuadro porteño El cuadro de la Academia Deportiva Cantolao por arriba La pide Leyes Por arriba La pide Ramírez Por arriba La pide Barreiro Aquí va Tajima La pelota Sobre el punto De penal El despeje Cuidado que le quiere pegar Barreyan Reina Recupera y sale Rápido ahora Arley Rodríguez Mora La pelota para Arley Se viene Arley Abajo Muy bien Jesús Castillo Arriesgó Se barrió Ya tiene tarjeta amarilla Pero arriesgó La pelota Ahora para Cristian Sánchez Castillo Ante la marca De Arley Falta Tiro libre A favor de Cantolao Alianza está cortando Y cortando El partido No la pasa bien El equipo de Carlos Bustos Brian Reina Yuriel Sely La pelota es atrás Para que la tenga Cristian Limousin Se equivoca Limousin Saque de costado Para Alianza Se toma un respiro El cuadro blanco azul 36 minutos ya 36 minutos ya Del segundo tiempo Somos A presión en vivo Gracias a Gracias a La mejor caseta Apuesta del Perú Y el mundo Un abrazo Para Alejandro Nima Mr. Pitt Manda saludos A mi tío Martín Que te ve desde Ecuador Ambato Un abrazo Para Martín En la ciudad De Ambato En el Ecuador Hincha de la blanque azul Muy bien Vamos a ver Aquí está Valenzuela Pisa la pelota Valenzuela Largo el servicio Para Lagos Y se hace De la pelota El portero Limousin En breve En minutos Nada más A presión radio Con los cracks Que tú quieras escuchar Mora Valenzuela Por derecha La pide Moyano Primero Mora Cerca aparece Moyano Aquí está Moyano Ya le está Picando Arley Mora Hacia atrás Jefferson Portales Se sacó La pelota De encima Jefferson Intentaba Moyano Gana Arley Lo habilita El pirata El pirata El pirata Para Ricardo Lagos Aquí se viene Lagos Lagos Le quiere pegar Lagos 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 Reclamaba Una manonea Dice Luis Garay Por arriba Gana una vez más Jordi Vilche Cuidado Que se viene Cantolao Estaba mal parado En el fondo Alianza Recupera Sin embargo El equipo Gran y Azul Aquí la tiene Barcos Ya le pasó Bayón Esperarle Y la tiene Bayón 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 Aquí en el servicio De Bayón Desperdice una oportunidad Alianza Recupera la pelota Mora Aguanta Mora Falta Ahora sí Sanciona Luis Garay Tiro libre Para Alianza Párate Párate Le dice Luis Garay Párate Le dice Luis Garay A Núñez La falta Finalmente Sí Núñez Es Orlando Núñez El número 18 Y el tiro libre Para Alianza En 37 minutos A ver No La tiene pegada Igual que la de Portales La tiene pegada Sí Dos jugadas Muy parecidas Una en el área De Alianza Otra en el área De Cantolao Brazo pegado Al cuerpo Dejó seguir Luis Garay Tiro libre Para Alianza La oportunidad Para Lagos A ver si Lagos Se anime Le pega al arco Ya sube Pablo Míguez Espera en el área Hernán Barcos Le va a pegar Lagos 38 minutos Y el tercero Alianza Quiere liquidar El partido Para pegarle Lagos Me parece Dice que le podría Pegar al arco A ver si se anima No Va a poner la pelota Arriba Solo El disparo El disparo Se lo acaba De perder Alianza Se lo acaba De perder Jefferson Portales Solo Con el arco A su disposición Le pegó Le pegó Le pegó Muy suave Y atajó Pelota Arriba Arriba No hay nada No hay nada Garay Bueno Sanciona Falta A ver A ver A ver A ver Muy bien Sale desde el fondo Cantolao Las pelotas para Núñez Para que la tenga Diarrigo Sigue Diarrigo La pelota hacia atrás José Ramírez 40 minutos 40 minutos Del segundo tiempo Lo sigue ganando Alianza Pero lo sufre Por momentos Diarrigo Pierde la pelota Diarrigo Sanciona Falta Luis Garay La falta De Moñano Tiro libre Para Cantolao Desde el fondo Ramírez Selly Diarrigo Sigue Diarrigo Sale de uno Diarrigo Sale de dos Abajo Va muy bien Axel Moyano Quitó limpio Quitó limpio Moyano Por izquierda Para que la tenga Lagos Tiene que lanzar Lagos Moyano Lagos Saque de costado Para Alianza Cerca de los 41 minutos Sufre el partido El cuadro De Carlos Bustos 960 conectados A ver si terminamos Con mil conectados A ver si terminamos Con mil conectados Inmediatamente Después se viene A presión radio Con la mesa Que usted estaba esperando Harley Barcos Sigue Barcos 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 Metió el enganche Barcos Lo vio a Mora Para que le pegue Mora Tiene que reventar El arco Mora Prefirió el enganche Mora Le pegó de zurda Le tiene muy bien El portero Limousin Le está perdonando Alianza Le perdona la vida Alianza Cantolau Cuidado que lo sufre Al final La tiene Lagos Y viene Lagos 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 Juega ahora Por el centro Para que la tenga Arley Moyano Bayón Las pelotas Para Valenzuela Por derecha Ya lo vieron a Mora A ver si Mora Una vez más Mora 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 Y Núñez En el cierre Núñez Para ganar Y ahora sale Rápido de Arrigo Pero se cruza muy bien Se cruza muy bien Valenzuela Y el árbitro Luis Garay Está sancionando la falta Tiro libre A favor de Alianza Tiro libre A favor de Alianza 41 minutos Casi 42 Casi 42 minutos Del segundo tiempo Era para que le reviente El arco Mora La falta de convicción La falta de convicción Bueno Decidió bajarla Le pegó de zurda Para algunos puede estar bien Para otros A mí Me parece que pudo haber reventado El arco A la que salga hermano La pelota para Barcos Aquí está Barcos Cae Barcos No hay nada Luis Garay Dice Luis Garay La pelota larga Con golpe de cabeza El despeje de Míguez Recupera Valenzuela Moyano No se viene Moyano Juega bien Moyano Cubre bien Moyano Por derecha Lo encontró Arley Aquí está Arley Rodríguez Sigue Arley La tiene Arley Rodríguez Cae Arley Deja seguir el árbitro Bayón Moyano A ver lo que hace Moyano Tiene criterio Moyano Sigue Moyano Pisa la pelota Moyano Bayón Lo encontró destapado Por izquierda A Vilches Jordi Vilches La pelota arriba Habilitado Arley 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 No puede ser Arley Rodríguez Se acaba de perder El tercero Una vez más Repito Alianza le está Perdonando la vida Sí Habilitado Absolutamente Habilitado Arley Se perdió El tercero Alianza Se perdió El tercero Alianza Y Bustos Se vuelve loco 43 minutos 43 minutos Del segundo Tiempo Cantolao Termina Apretando Va a lanzar Desde su propio Terreno Cristian Sánchez Casi 44 minutos La pelota Arriba Leyes El pivoteo De Leyes No va a llegar El Maxi Barreiro Se queda con la pelota Ángelo Campos 44 minutos 44 minutos Del segundo tiempo En el estadio Brumental De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Largo envío Para que pelee Arley En el fondo Aparece Cristian Sánchez Va a salir Ramírez Para Cantolao Va a lanzar Ramírez Lo van a buscar A Leyes La pelota Arriba El pivoteo De Leyes Muy largo Para el Maxi Barreiro Quiere quedarse dormido Con la pelota En su poder Ángelo Campos 993 conectados Un abrazo Para Flavio Alarcón Y para Matías Rodríguez Aquí se viene Barcos Y ahora tiene Barcos Una vez más Pasa Mora Si quiere Pasa Mora Perdió la posibilidad Mora Y ahora se viene Cantolao De Arrigo De Arrigo De Arrigo De Arrigo Ante la marca De Barcos La pelota Fuera de la cancha Saque de costado Para Cantolao Quedó sentido Oslui Mora A ver Quedó sentido Mora Creo que se sintió Por no terminar La jugada Regresa Mora Ya la tiene Número 15 Jesús Castillo De los mejores De Cantolao Cabello Castillo Cuanto tiempo Adicionó Luis Garay Neri Muy bien Adicionado 5 minutos De reposición Peter 5 minutos De reposición Toda una vida Sale Lanza Desde el fondo Por intermedio Jordi Vilches Sanciona una falta Luis Garay La falta De Sely Contra Pablo Míguez Tiro libre En salida Para Alianza Finalmente Tiro libre A favor De Cantolao Reclama Míguez Ah no Bola al piso Entonces Que lo conoce Cantolao Núñez Ya la tiene Núñez La pelota Arriba Leyes Seguro Aparece Angelo Campos Lo va a sufrir Alianza Hasta el final Repito No ha liquidado Alianza No liquidó Alianza No tiene Contundencia Alianza Y lo va a sufrir Hasta el final Con la pelota Ahora aparece Bayón Ya le está pasando Lagos Bayón Bayón Barcos 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 Le pegó al centro Detiene seguro El portero Limusín Y sale rápido La academia deportiva Cantolao Por intermedio De Arrigo De Arrigo Puso la pelota Arriba Para el Maxi Barreiro El pivoteo De Leyes El pivoteo De Leyes Llega ahora No hay nada Intentó vender Una falta Intentó vender Una falta Y hoy el Selly No hay nada Dice Luis Garay Y me parece Que viene una variante Me parece Que se viene una variante A ver Se va a ir El número 25 En Alianza Si Ya está Ya está Ya está Ya está el cambio Entonces Muy bien Ingresa Jonathan Lacer Del número 3 Por Oslin More En número 25 En Alianza Lima Muy bien Entonces Para defender La pelota Por arriba Que la está Ganando Leyes De manera Permanente Más de un metro 90 Para Jonathan Lacerda Le quedan Dos minutos Al partido Lo defiende Con todo Repito Y lo dijimos Antes Va a sufrir El partido Alianza Le va a pegar Tajima Tajima Puso la pelota Arriba Por la pelota Campos Se acaba De salvar Alianza Vamos a ver Le pega Limuzin La pelota Arriba El Maxi Barreiro Pelea Y ganó La pelota Rey Y se viene Alianza A ver si la termina Bien Se viene Rey Falta Aquí va a respirar Alianza Muy bien Peter Te confirmo Otra variante Ha ingresado Wilmer Aguirre El número 15 Por Hernán Barcos El número 9 Muy bien A ver A ver A ver A ver Perdió la pelota Y después No Está pegado No Ni habla Y después La falta Para Rey Rodríguez Y el tiro Libre Favorece Alianza Sobre el final Del partido Sobre el final Del partido Lo sufre Alianza Lo sufre Alianza Por no Por no Cerrarlo La falta Le está sancionando La posición adelantada Arley Rodríguez Tiro libre En salida Para la Academia Deportiva Cantolao En la cancha Wilmer Aguirre Sale desde el fondo Cantolao La última La última Le quedan 45 segundos Al partido Ya la tiene cabello Va a lanzar Ramírez No deja que lance Arley Rodríguez Va a lanzar Limusín Aquí va a lanzar Limusín Lanzó Limusín A campo contrario El pivoteo De Barreiro Se va a acabar El partido En las manos De Angelo Campos 1020 conectados Gracias muchachos 1033 ahora 1033 conectados Se termina el partido En el estadio Brumental De la Universidad Nacional Mayor De San Marcos Arriba Gana Arley Baja bien la plata Con el pecho Y se viene el zorro Para liquidar La tiene el zorro Sigue el zorro Pero se va a llevar La plata a un costado Va a matar el partido El zorro Dice que lo jalaron La tiene Moyano Está con el pito En el Está con el pito En la boca Luis Garay Indica que se acabó Final 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 del partido En San Marcos Lo ha ganado Con susto Con drama Con sufrimiento Alianza Lo ha ganado Alianza Dos a uno Y por ahora Por ahora Se ha metido En el lote De los de arriba Alianza Lima Comparte Con Melgar Con la Universidad César Vallejo Con Deportivo Municipal Y con Alianza Universidad De Huánuco La punta Del torneo Cinco punteros En el arranque En el arranque De la segunda fase Cinco Cinco punteros Tiene el torneo La fase dos Cinco torneos Tiene Perdón Cinco punteros Tiene La fase dos De la liga uno Alianza Es uno de ellos Alianza Hoy ganó Alianza Hoy ganó Con drama Con susto Con sufrimiento Se complicó La vida El equipo De Carlos Bustos Por no tener Contundencia En el ataque Por no definir El partido Por no cerrarlo Tuvo situaciones Para cerrar El partido Si la tuvo Y no lo supo cerrar Y lo sufrió Hasta el final Neri Si Y me parece Que no sé Si tu coincides Conmigo Pero el jugador Del partido Viene a ser Hernán Barcos Si Determinante Hernán Determinante Hernán Barcos Porque apareció En los momentos Que más Lo necesitaba Alianza Un partido Extraño No es que Alianza Domine El partido Para ganarlo Alianza Necesitó De la aparición De Hernán Barcos En dos Oportunidades Para anotarle Dos goles En el primer Tiempo Y eso Bastó Para ganarle A la Academia Deportiva Cantolado Dos a uno Neri Yo te mencioné A comienzos Del primer Tiempo Que hubo Podemos ver Hubo un cambio Muy temprano En Cantolado Por José Sánchez Pero tú me estabas Comentando que fue Más por un tema Técnico Yo creo que es un tema Técnico Aarón Sánchez Tiene que ver Tiene que ver En la Participación De Barcos Tiene que ver En la participación De Barcos Ahora Dice que está sentido También Bueno Eso lo vamos a ver Con el transcurrir De los días Lo cierto es que Barcos Apareció en dos Oportunidades Justo apareció En la presencia En las narices De Aarón Sánchez Y ahí Coincidentemente Aarón Sánchez Fue retirado Del partido Muchísimas gracias Nery Muchísimas gracias A los 1033 Conectados Que nos acompañaron Para el partido De hoy Entre Alianza Lima Y Cantolado Repito La punta Del torneo Es muy temprano Todavía Pero es importante Para un equipo Que arrancó En medio de la incertidumbre La temporada La punta La punta Del torneo La comparten Melgar La Universidad César Vallejo Deportivo Municipal Alianza Universidad De Huánuco Y Alianza Lima Los 5 equipos Con 8 puntos Esto tiene para rato Todavía Pero Vamos a ver Lo que pasa Con el transcurrir De la fecha Gracias Nery Excelente transmisión Muy bien Muchísimas gracias Gracias No se muevan Es más Pasen la voz Que se viene A Presión Radio En breve Nada más Un abrazo Chau chau